Una serie o una película A mí nunca me gusta la lectura Con los números sí Bueno, no sé si está orgulloso Pero es que trabaja para el gobierno de Estados Unidos O sea que algo le sirvió Yo uso más los números ahí que la lectura ¿Tú prefieres un día libre? Quédate en tu casa durmiendo O salir a juntarte con los demás Con los demás personajes Dormiendo durísimo Dormí, dormí Tony, Tony proyectó la voz de él A la boca de Apa ¿Cómo fue esta vaina? Me sentí identificado con esa pregunta Tony es mi hermano Tony, Nintendo lo hizo Usted fue a reunirse con los muchachos Pero tenía más de días libros Dormir es perder el tiempo, señor Tony, Nintendo Switch o PlayStation 5 PlayStation 5 ¿Pure de papa? ¿Pure de papa o puré de yautilla? ¿Pure de papa? ¿Eh? Yo no como nada más ¿Mayonesa o mostaza? ¿Mayonesa o mostaza? ¿Mayonesa? 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 ¿Qué él tiene que decir? ¿Mayonesa? 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 ¿Pantalones largos o pantalones cortos? Cortos ¿Pantalones largos? ¿Pantalones largos? Tony, una pregunta Yo no sé por qué tú dijiste esto Porque el juego favorito, señor, es Mario Kart ¿No debería ser que la consola tuya favorita sea la Switch? No, porque yo juego Mario Kart Pero eh, jugué a un sartén, jugué God of War Eh... Tony, vas a... Mentira, Tony, va a darle algo Pero ven acá, no estamos haciendo preguntas Yo estoy aquí fajado, pensando en preguntas ¿Habichuela con dulce fría o caliente? No, como eso Ey, yo vi una guerra campada en un grupo por esta vaina Estoy diciendo, venga Fría, fría, fría ¿Fría? ¿Fría la mayoría, verdad? No, yo... No, no sé ¿A mí veo tan fría? Fría, de vero, papa Junio 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 ¿Ori o Hollow Nine? ¿Cómo fue Ori o Hollow Nine? Ya Ori, pero yo... No, no, no hay explicaciones Yo no sé porqué tienen que ver explicaciones Porque están diciendo Doi ya, ens Pero es que de explicaciones ¿Porqué te molesta? No, porque es rápido Vamos a ver nos muta que hay explicaciones Ok, es Carla o Junio Junio Junior. Está igual que yo desgraciado, vámonos para la oficina los dos ahora juntos. Nos fuimos Tony y yo. Tranquilo. A la dirección, yo le puse la dirección. Ya, nos vamos juntos a la desgraciadita, no te preocupes. No, 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 no. ¿Cómo va Barajas ahora tú y yo? ¿Qué ha pasado? No, no, es tuyo, ¿cómo está? Randy, ¿qué es lo que hay, Randy? Oye, ¿dónde está pobre Pixar? ¿Qué es la Pixar? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? Señores, ¿qué es lo que hay? ¿Jugar o gastar? Comprar. ¿Qué es lo que hay? ¿Para mí esa pregunta? No, no, es para el gastador. Es un gigante fácil. Pero mira... ¿Jugar? Porque estoy jugando. Sí, eso. Me pusiste a pensar... ¿Jugar o gastar? ¿Jugar o gastar? ¿Jugar o gastar? A ti que no te gusta, ¿qué piensen? Y tú estás pensando... ¡No, no, no! ¡Ey! ¡Toni! 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 ¿El conflé solo o el conflé con la leche? ¡Solo! ¡Solo! ¡Toni! ¿Ya finalizó el directo de Bonifaz? Sí, yo lo estoy esperando aquí. Yo no me voy de aquí. Yo tengo que trabajar temprano, pero... Oye esta pregunta para Gigante, oye. Gigante, ¿cuál día fue más feliz para ti? ¿El último día de tu cumpleaños o el día que tú terminaste de Hollow Knight? ¡H Hollow Knight, Hollow Knight! ¡Ey! ¡Ey! Eh, Gigante nunca había jugado Hollow Knight, ¿verdad? ¡Calió de esta vaina! ¡Hasta yo estaba contento! Oye, la pregunta es... La pregunta de la guerra civil es... ¿La crisis de los misiles? Déjame yo callar... Déjame responderle a Carla. Carla, eh... Yo lo había jugado, pero no lo había... Seguido jugando. El Hollow Knight. Pero mira, Gigante, de una u otra forma, Carla es la que hay que agradecerle, porque Carla fue la que me obligó a mí... A jugar a Hollow Knight. Y después de ahí... La armadora, la productora. Sí, sí, sí. ¡Cuánta maldad! A mí me encanta cuando Julio intenta involucrar. No, en serio, fui yo la que le puse. ¡Es verdad! ¡Motivation! ¡Ella estaba jugándolo! ¡Ella estaba jugándolo! ¡Ella estaba jugándolo! Pero ¿qué? ¡Cala! Eso no lo ha pasado, Carla. Él no lo quería jugar. ¡Cala! Tú lo pasaste, Carla. ¿Eh? La guerra civil es... Lo pasaste. El conflé con leche. ¿La leche o el conflé primero? El conflé primero. El conflé primero. El conflé primero y después la leche. Dios mío. El conflé primero y después la leche. Porque yo vi un video de un mexicano que decía que primero el conflé y después la leche. Y es verdad. Es... Es... Tony, te tengo una. Tony, te tengo una. Apel higiénico... Apel higiénico o lavarte con agua. Ay, nada. Lavarte con agua. Lavarte con agua. Guay, pues. No, no. No, no. Pero que tú haces... Que tú haces regularmente, Carla. No entiendo. Yo he con agua mayor mayor mayor. No, yo con wipes. Los wipes. Yo con... No, pero... Obviamente con wipes, pero... Él me preguntó... ¿Agua o agua o papel higiénico? Ah, pero esta gente son... ¿Ustedes andan con wipes? ¿Ustedes listos? No, dame sinceramente. Los wipes, la diferencia de los wipes, Y el papel hídrico no es tanto. Para los que duran los wipes, no es... Después de yo calculé, yo dije, oh, probé acá. Pero yo estoy agatando más por menos. Una pregunta para APA. Astro Ball o bola de dragón? Dragon Ball. Que no soy fan de Astro Ball. Sí, pero por Dios. Astro Ball aparte del significado histórico, no le tengo ningún aprecio. Más allá de... Dragon Ball o Naruto? Dragon Ball. Naruto... Naruto es un disparate, Dragon Ball. ¿Y One Piece? Dragon Ball. No, es que tú no has visto Dragon Ball, no has visto One Piece. ¿One Piece o Dragon Ball? No he visto parte de One Piece, pero no. No, pero por parte no, pero One Piece. Así no. Yo soy fanático, yo soy fanático. Goku, no importa lo que le gusta, Junior, no vengas con argumentos. No, 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 es que hay que tratar de convencerlo. No, no, no. No, ya, ya bien la respuesta. Aprovecha. No sé cuál es mejor, yo sé que me gusta más Goku. Eso no lo digo. Yo estoy consciente de que Dragon Ball ha hecho más que todos los otros animes. En este país? en toda Latinoamérica mi hermano, en todo el mundo diria yo One Piece es una fórmula, bueno el pinche lo esta viendo pero One Piece loco, para mi la historia de One Piece es mejor que la de Dragon Ball mucho mejor, mucho mejor que se yo, yo quiero historia nada mas a buscar una idea de una vaina así las vainas sigo como nada mas a ver si tu no necesitas mas de 1000 episodios para contar una historia realmente bueno a probar aca, oye la cosa es la historia loca, hay historia larga y historia coca sabes Spinner vete vete huye probar aca Spinner que nos va a decir una pregunta? tu puedes decir que si o no yo se Spinner que estoy alergico a la cosa larga pero oye no 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 una cosa es una cosa larga pero el vial eso es un cantido no pero yo iba a animar mas a algo que One Piece bueno ella esta sujado por eso Sasao oye el es Sasaesang y Sasaesang es como una vagina es como una comedia vieja que nomas la ven los japoneses pero tienen más episodios pero no importa eso no es temitorio eso no es temitorio eso es episodio eso es episodio eso es episodio hace 10 minutos hace 10 minutos se acabo la porquería del stream mirense hey los socios que estan en trino diga vaina tu estas en tu tren directo Tony conoce a Tony la gente yo creo que vamos a tener que poner una advertencia de Tony antes de aceptar la vaina todo lo que diga Tony es su responsabilidad exacto hay que crear una Tony Cueva exacto hay una Tony Cueva por ahí miren 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 una grande clase una grande clase con Camille vamos a ver los grandes trucos ahora no quemar la casa chica gamer miren 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 mi pantalla compartida miren ok tenemos hey hey esta Carla jugando el jueguito favorito de 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 C Gamer lo voy a jugar en directo ese juego claro bueno para si no no iba a decir algo pero mejor me quedo callado mejor Tony hey esta creciendo Tony estoy orgulloso Tony ese juego ese juego quedó tan bonito dios es mmmm es que te vende un video de Camille si iba a decir algo es un eh ok 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 no no ay 4200 diablo que caro si 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 carla y eso es el switch que tu lo estas jugando porque ese juego se ve muy bonito el diaño si es el switch es el mismo estimulado ese es el steam baby no pero se ve muy bien ese juego muy bonito wow si porque es un remake es un remake de la de Gameboy si ok ese juego tan chulo te lo recomiendo es Pixel para que lo juegues si si mira yo se que el hijo mio lo empezó no lo termino voy a ver si lo es muy bueno el Pixel te lo recomiendo también pero miren miren a Camille que esta dandole un curso que de grande mira esa técnica mira como se va rojo y esta bobaña que bueno en esa casita tu faimea en moneda y que juegas clavbaña oye con la vaina la 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 escló ese que tu agarra la cosita miras cara y que la que juega es clavubaña Camille Camille a pesar de que nadie ha apreciado el truco que tu le has dado para la vida yo te lo agradezco viejo No, no, él lo hizo mal porque él está comiendo Cinnamon Toast Crunch y se va a estar pa' blanco. Aquí se come o con fleo de gallo o aquí se come con Grimple. A mí sí me gusta el Cinnamon Crunch. Ya, bueno, porque tú estás allá afuera. ¿Qué pasa de gringo? ¿Qué pasa de Spire? ¿Qué tú te dices? La leche se pone de canela. No, 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 porque tú estás allá. Exacto, a veces son gente allá. ¿Por qué tú estás en Gringolandia? No me creen. O sea, o sea, Spinell, que tú nunca has comido un Cinnamon Toast Crunch. No, no. El taste, you can't see. Come, come. Tengo, tengo demasiado. A diferencia de Camille. ¿Cuándo es la próxima juntadera? ¿Cuándo es la próxima juntadera? Yo lo voy a llevar a su conflea, Spinell. Spinell, no te preocupes. Yo te resuelvo. Yo te lo llevo el conflea. ¿Aceptamos donaciones? Señores, por favor, si hay alguien que quiten el tiempo, se puede comunicar con... Miel, cole. ¿Gari? No, vete a la mierda ya. No. No, no, deja a Gari tranquilo. Que Gari entre después y no quiere, no se apaga. Gari está esperando que tú salgas del de estos paréntesis. Ya estoy saliendo. ¿Cuándo viene a ver? Tony, sal y entra después para que tú veas como leas. ¿Cuándo viene a ver? ¿Y qué es lo que ha hecho? Si pasa eso, no puedo aguantar la risa. ¡No, no! Si pasa eso, no puedo aguantarme la risa. ¿Y él va a entrar? Él entra. Me llaman, por favor. ¿Y si pasa eso? No. No puedo aguantar. ¿Qué pasa? Ya me he ganado. Ya me he ganado. Es que él no va a entrar mientras estemos en vivo. Gary está en la offline, gente. No, que se quería ir. Él no va a entrar mientras estemos aquí en vivo. Él no va a entrar en los temas polémicos. Ah, pero mira, los alas para acá. No, no, pero yo ya habla. Y antes, tenía razón. Tenía razón. No, es que Gary estaba ahí y que los flanks eran. No, no, no. Yo te dije. No, no, pero yo ya habla. No, no, pero yo ya habla. Yo te dije. No, no, no. No, no. No, 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 no. Pero dígale que él está en vivo. Sí, él sabe que estamos en vivo. Estamos en directo, estamos en directo por si acaso. No, no, no le importa. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, pero que Tony está aquí. No estaba haciendo un cuestionario a todo el mundo. Pero se lo vas a Gary? Sí. Sí. Parece que sí. ¿Cómo va? Aunque yo sé la respuesta de él. Porque todo va a quedar anisivado. Yo puedo decir. Gary, responde rápido. ¿Melfi o Bonifacio? A rápido, responda. Sí. Sí. Así, pero sin... No. Está pensando, está pensando. Sí, sin pensar. No piensa tanto. Bonifacio. Oh, mira. Ahí. Tony Game o Bonifacio? ¿Bonifacio? ¿Bonifacio? ¿Bonifacio o Junior? ¿Bonifacio o Junior? Eh, eh, ya no, yo le hago preguntas ya Eh, no, pero sigan, sigan, sigan No, no. Yo le digo yo, Sigue, sigan. Pero me gusto, me gusto. Sigue, 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 me gusto Sí, ya, ¿Cómo yo te diga? Menfie o gigante? Menfie o gigante, no Menfie Blue o criminal en chivatos Criminal en chivatos ok, espérate, espérate no, no, espérate, vamos a empezar aquí entonces Junior o Oliver y final Junior o Oliver eh, wow wow que difícil wow fácil para ti, para mi no está fácil wow fácil Matito, paso paso no, 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 esto es rápido aquí nadie ha pasado aquí nadie ha pasado no, 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 no es rápido no, no, no es rápido solamente dame una respuesta no puedo, paso en todo tiene que haber una penalidad ponme una penalidad no, que penalidad, si tu no la vas a pagar es que tienes que tener una penalidad una penalidad que difícil ok por ejemplo ok, yo te voy a poner una penalidad mira, mira que paso que va a ser la pregunta que tu me dijiste yo te había dicho en alguna que paso en esa yo paso ok, pero ahora, la penalidad va a ser una cerveza no, no no, no una botella de cerveza por pasar o responde la pregunta una botella de cerveza de cerveza, no de cerveza que pasa? ahora sí yo aquí lo único que tengo de vino gary, tu tomas vino gary tiene como 15 mil años ahí camil o gigante si camil eso sabia yo que no era mi vuelve la pregunta bonifacio o gigante bonifacio quien mas digante gary que el responda porque el diañe si gary responde donde esta? yo respondi creo cual es? bonifacio o gigante bonifacio bonifacio se oye bien se oye bien se oye bien luchamanía o oliver no voy a pasar pero mielquina mielquina gary mira estoy comprobando que el hombre como hombre uno puede decir cualquier respuesta y nadie se ofende tu me entiendes? es como que no tiene que tener miedo de que alguien nadie se va a ofender exacto todos pasamos por eso el problema es que hay hay en alguna cosa que este tipo me esta agarrando de verdad no 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 oye todas estas cosas hubieron asi y toditos le hicimos mira apa spinning lo que no significa es que la persona que tu no elijas no significa que tu no la quieres no le tiene precio eso le dice tu no lo que pasa es que hay cosas que este niño dice que hay cosas que me pone y yo digo mielquina es que yo siempre estoy pensando como 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 yo voy como como yo voy a trabajar con esa persona en diferentes asuntos y justamente me toca gente con la que yo voy a trabajar bien si tu puedes rescatar a uno de los dos si va a morir a cual tu salvas si si no puedes decirme a uno de los dos si si oliver pesa mas es como yo te digo ahora mismo oliver o melfi oliver o melfi si que difícil que difícil que difícil no 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 el problema es me pone gary coño gracias 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 que gracias me me pone que junior no se ofende de verdad le hablo dicho 500 yo no estoy hablando de que si junior se ofenda elige uno elige uno elige uno elige uno gary elige gary gary please liberando por mis intereses no no es que no es que el cariño oye el cariño a ti no se es que eso no es un cariño es un asunto de mis intereses es un manejo es un manejo descalificado descalificado dejarte descalification es que el problema es que ustedes no pueden decir poner la trompeta pero es un juego es un juego es un juego de preguntas pero esta bien pero en el juego de preguntas garybeño no me de explicaciones no me de explicaciones no me de explicaciones a todito yo le pregunte no se va a discutir no se va a discutir no se va a discutir oye en todos los juegos se equipea gary 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 escuchame a junior le preguntaron entre el ninja gamer y yo el me eligio a mi no se y el no el no titulo carlos mujeres carlos 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 no es que no hay que convencer que yo se que me van a elegir a mi carlos 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 ¿Lucha Manía o Bonifacio? ¿Lucha Manía? ¿Oliver o Bonifacio? ¿Oliver? ¿Oliver o Junior? ¿Oliver? ¿Oye? Primero Lucha Manía ¿Cómo? ¿Lucha Manía o Oliver? ¿Lucha Manía o Oliver? Sí ¿Lucha Manía? Bien ¿Melfi o Junior? Melfi ¿Melfi o Gigante? Melfi ¿Parra o Apa? ¿Parra o Apa? Sí ¿Gigante o Camilo? Camilo ¿Camilo o Melfi? Melfi ¿O Rafa? Rafa ¿Carla o Junior? ¿Qué? ¿Carla o Junior? Pregunta otra con Junior ¿Otro para la oficina? ¿Otro para la oficina? ¿Carla? No, Carla me disculpa pero... Yo... No hay explicaciones mi hermano ¿Aquí no tiene que haber explicaciones? No, pero es que yo sé que él es más cercano a Junior Ya, men ¿No tiene que haber explicaciones? Vean acá ¿Aplicaciones? Ok, entonces... ¿Zelda o Mario? ¿Zelda? ¿Zelda Ok ¿Nintendo o PlayStation? PlayStation PlayStation ¿Mortal Combo o Street Fighter? ¿Uno? ¿Toni o Emperor? ¿Toni? ¿Uno? ¿Igan? ¿Uno? ¿Bonifacio o Toni? ¿Eso es lo que hay que escuchar? ¿Es verdad? ¿Te fuiste más de eso? No, 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 no... ¿Ah, ¿no? ¿Pero? Dí ahora, a partir de ahora, ni me llame, ni me escriba, ni me testee. ¿Qué es esto? Que tengo una pregunta. De ahora en adelante solamente testé o yo y te llamo yo. O sea, todo este juego fue para hacerle esa pregunta, Gary. Para hacer esa pregunta. Sí, para hacer esa pregunta. Bueno, Gary, ¿qué opinas del plan de venganza del señor Tony? Y él tiene todo este rato haciendo esto. No, ya, ya. Última pregunta y yo sé la respuesta. Pero la voy a hacer. Diciendo Zika o hablando pleno. Diciendo Zika. No. Ya, me traicionaste, me traicionaste y eso me dolió. ¿Y sabes qué? Te voy a hablar como los luchadores mexicanos. A partir de ahora, él es mi enemigo. Te voy a hacer la vida imposible. Y donde te venga, te voy a partir. Con Tony, nadie se mete. Eso yo lo he visto en una arena de lucha. Sí, así que hablo de los mexicanos. Ah, bueno. Ah, bueno. A partir de ahora, Tony versus Gary, donde te vea, te voy a acabar Gary. Y mira, dile a tu amiguito Bonifacio que vaya a Japón a buscar todo lo tuyo. Oh, está aquí ya, así ya. Sí, sí, qué dolor. ¿Y será verdad que Tony está aquí? Me traicionó, me traicionó y me dolió. Me dolió. Ya lo ves, la vida es así. Eso es lo que yo llamarlo, yo llamarlo a Gary a las primeras de la noche y decirle, Gary, ¿estamos ready? Mira, él dijo, mira, muchacho. Y se echó a reír. Te dejo que me estoy llamando a mi hermana. Digo, ¿estás bien? Te te vas y ya no seré el tuyo. Te estás esperando. Seré la gata. La lluvia. Y miren, Junior, y este en vivo estaba hace casi dos semanas que lo íbamos a tirar. Oye, Junior, 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 no me haga mentir, di la verdad. Bueno, coño, dos semanas, no tanto, ¿no? Ah, eso fue antes del Twitter que tú dijiste esto. Fue después. Tú no duraste nada ya. Tú lo que tú duraste fueron pedidos. Qué demonios. Qué demonios. Gary, ¿qué tú prefieres? Mario 64 o Oscarino Tari? Oscarino. ¿De verdad? Gary, 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 ¿Granjo o Bajo a Boca? Qué diablo. ¿Qué diablo? ¿Qué diablo? ¿Qué diablo? ¿Qué diablo? ¿Qué diablo? ¿Qué diablo? Bajo boca. ¿Espera un brajo? ¿Granjo diez mil veces? ¿Cómo prefieres que bajo boca? Bajo boca. Bajo boca. Porque tú a la madre tiene que quedar callado. ¿Y el que tiene brajo no tiene que bajar el brazo nada más? No, 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 no. El que tiene trabajo pegándose es cualquiera de las... Oye, si tiene bajo la boca, lo único que tiene que hacer es no decir el secreto. No habla, no habla. No decir el secreto a la gente. Ande, y ande. A la distancia. Y si, siempre, siempre los que le cierren la boca les gusta hablarle pegado a la gente. Si, si, un secreto. Siempre tienen un secreto. ¿Por qué diablos, Zavala? Esta pregunta fue para llegar a esa respuesta que me dio gana. Oye, oye. ¿Ya? El Grajo, loco. El Grajo es a distancia que te la machetan. No estoy hablando de el Grajo. Estoy hablando de lo que yo le hice la pregunta a Bonifacio. ¿Cuál? Y, Dios mío. Y respondió por Bonifacio. Yo sabía. Por eso me dijo que no. Y no me cogió la llamada las tres veces que lo llamé. Para tarde de esta noche. Y todo lo que hizo, se fue por Bonifacio a darle ahí. Pero dile a Bonifacio que saque el beneficio a Bonifacio. Yo quiero ver cómo... Bien. 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 Y aún pronto, Yuva dice la pregunta. Dice la verdadera... ¿La Bichuela con dulce con granos o sin granos? Bien, ma'am. Ahora, yo te lo digo a ti raramente. Sin granos, sin granos. Yugo. Sin granos. Yugo te parte en dos. En un fin paete. En un juego. Pero machucado los granos. No. No sabes quién la... Oye. Apa, dímelo. Yo no tengo competencia en la turba. O sea, me voy a experimentar con el plugin de Sorayuki de OBS. Sí. A mí me dio el fin de no. Y se puede... Y provee el streaming por Telegram. Sí. En la turba. Ah, funcionó. Pero hay un problema. Es un plugin que hizo un streamer japonés, que es gratis, que te permite hacer multistream sin tener que pagar. ¿En serio? No puña. Pasa esa vaina. Pasa esa vaina. El penenoso está harto de mencionar. Mándalo, mándalo. El escenario. Venenoso, nice. ¿Y quién es venenoso? El no venenoso, el ex penenoso. Espera, tú déjame buscarlo. Es peor todavía. Veneno con Spinner. Ah, pero ese es que Spinner estaba diciendo que tú tienes que tener un internet de Uber Power para poder cogerlo. No, no tienen ese Uber Power. No. Tienes que tener que ser bueno. Mándalo, mándalo, mándalo. Por el chat de la Manquicueva. Yo voy a mandar... Acaba una versión nueva de OBS. Sí. Sí. No la actualizamos. Cada vez que la actualiza, me alocan los series. Ay, jodan. Voy a mandar al chat general. Bueno. Lo actualizo. Actualizo. Si tú no ves en mi ahora, puedes revisar. Revisar. Yo así. Yo así recomiendo que busquen un tutorial, ok? O que busquen los datos concretos de cada plataforma que van a terminar. Por ejemplo. Facebook lo máximo que... Twitch lo máximo que acepta es si tú no quieres pasar de 1080p. Si tú pasas de 1080p, quien no tenga el ancho de banda suficiente o la resolución, no lo va a poder ver, no va a poder visualizar. Todo esto no puede pasar de 6500kbps. Facebook es 9000, creo. Y YouTube, 12000. Casi no. Si es 1080p, 60fps. Yo tuve que chocar para... Yo sé que Twitch está mejor optimizado. Porque Twitch con menos cosas te tira... Más calidad. No, porque tú puedes tener... Bueno, eso no sé. No, el mejor calidad es cuando tú eres afiliado. Ah, bueno. Pero... Yo lo que quiero entender... Y por favor, Amaya y Espino. Si tú vas a transmitir, por ejemplo, en dos lugares... Necesitas... Eh... Sumar... Las dos anchas de banda para tener... Exactamente. 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 Pero vamos a suponer, vamos a suponer... Espérate, vamos a suponer... Que tú tienes... Cuánto tú tienes... No, yo compartí pantalla. ¿Cuánto tú tienes que subir? Compáite. Compáite. Vamos a suponer... ¿Cuánto yo tengo de subir? Déjame... Bueno, vamos a suponer... Espérate. Vamos a suponer que tú tienes... Mínimo. Vamos a suponer que tú tienes 10 subidas. No te tapas, no lo veo. Si el internet tuyo no he compartido con nadie... 10 subidas te da para eso de trim. Ahora, si tú tienes una casa donde tú compartes el internet... El OBS. Y tú lo estás ganando... Tú sabes que te... Te bajará. Pero tú tienes mucha... Necesitas mucha velocidad de subida. Por lo menos yo recomiendo como 15 o 20 subidas. Para tú usar eso. Yo creo que... Al menos... Si 15 o 20 subidas... Si tienes un internet saturado con él... Tú sabes... Si eres tú solo... Con 10 te bajas. Yo tengo 40... De subidas. Yo tengo... Mira... Mira este tiene... Este tiene un verdú... Este tiene super internet. Yo tengo... 6... 6.500 para Twitch... 9.000 para Facebook... Probe con Telegram... Acepta... 6.500 como máximo. Entonces si YouTube... Que es la principal... Por eso no sale ahí... Tienes 12.000. No sé... No sé... Y YouTube si jala mucho... Porque YouTube te lo mete hasta 4K... Si... Y tú tienes la capacidad. Spine... Tengo 20. Tengo 20 Spine... Eh... Si... Es que yo hago cuando estamos aquí... Vamos a ver... Vamos a ver... Si... De verdad que si... Muchísimas gracias... Muchísimas gracias... Ojo... Vean acá... Es verdad... Todito ustedes... Esa pregunta que hizo Pico... Eh... Ustedes por ejemplo... Se van más con el bajo boca... O el grajo de verdad? O cuál de la... Con el... Con el grajo de verdad... Yo espero que sea el grajo... Porque a mí no... No... Estoy esperando el bajo boca... El bajo boca... No... Y el grajo es como de hombre... Algo así... Como que... Oye... Oye... Oye lo que pasa... Oye lo que pasa... Oye lo que pasa... Espérate... Espérate... Eso es situacional... En verdad... Espérate... Espérate... Eso es situacional... Porque si tú tienes grajo... Y tú eres una persona que anda a pie... Ah... Bueno... Oye... Yo lo único que sé... Lo único que sé... Y que me ha dolido... Es que Caribeño me traicionó... Ok... Si... Pero tú no te digo... Oye... Cuando yo estudiaba música... Había una dama... Muy buena baterista... Pero lamentablemente... Era... Eh... ¿Cómo lo digo? Que no... 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 Digamos que... Digamos que... El cuidado... De la persona... Occidental... Común... No lo tenía... Te voy señores... Y era... Te pasé una noche... Terrible... No vemos Tony... Cuídate... No sé... No... No a la mujer... No a la sombra... No... No... Eso... Eso es normal... Bueno... No es normal... Que las mujeres... Son más cuidadosas... Por favor... Si... Pero... Yo estaba en un par de... De situaciones... Donde yo digo... Por ejemplo... Así... Como de clientela... Y yo... Cualquiera que ve a esta chica... Mira... O sea... Que el grajo... Es más preferible... La mayoría de la madrid... Es más pasable... Parece que... Yo estoy de acuerdo con... Es... Que... Es... Es situacional... Fue que él dijo... Tu sabes que es lo que pasa... Tu sabes que es lo que pasa... No, no... Oye... Lo que pasa... El grajo... A todo el mundo le da... Como el mismo Lola grajo... Pero el bajo... Es como diferente... Es muy diferente... Entonces... Como el bajo... Es más familiar... Entonces... Por eso yo creo que es más pasable... Está bien... Está bien... Está bien... Pero... Pero... Si tú eres... Si tú eres... Si tú eres... Si tú eres... Si tú eres un lugar público... Oye... Es malo... Es malo... Exacto... Si tú eres un lugar público... El grajo es peor... Porque tú andes... Por ejemplo... En el metro... Tú vas a decir... Ahora... Pero que el bajo... Por lo menos... Tú tienes que pegarte... A un... Pero si tú conoces esa persona... Y tú sabes que tiene grajo... ¿Tú se lo dices o no? Claro... Pero eso es otro tema, pero eso es otro tema, no tiene que ver, no tiene que ver lo que estamos hablando. Si se la cuenta, si se la cuenta. Si, si, claro. No, 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 espérate, espérate, espérate. Yo pregunto si yo iré, que yo te iré. Se lo pregunto. Se pone la mano en las axilas y se la pone en la nariz. A la gente le no se da cuenta, porque si usted está habituado a... Pero señores, no se veían lejos, vamos pregúntale a Prepucio. Prepucio lo hizo. Yo no sabía que el tema de los olores iba a ser tan... No, pero ya el tema de la pregunta se acabó, ya. No me respondieron a mi preguntita. Pero yo tengo una pregunta. A ti mismo, Tony, o cualquiera. Una verdad dolorosa, una verdad dolorosa o una mentira reconfortante. Una verdad dolorosa. Yo voy más con la sinceridad. No, no, es que yo prefiero algo, que sea sincero, la sinceridad entre todos. No, en serio, ya respondió la pregunta. Hay una frase, hay una frase que yo siempre voy con él. Los amigos se llenen con la verdad para no destruirse con la mentira. Esa es una frase muy buena. Esa es tuya, tú ya has creado por ti, Junior. No, 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 no. No, 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 no. Para que ustedes vean que yo al principio con Junior yo chocaba muchísimo. Y Junior ha sido el único, el único de este grupo. Y obviamente, Oliver siempre ha sido 100% conmigo. Ey, 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 ey. ¿Y yo? Hay gente que no le gusta la verdad. No, dale, 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 dale. Yo te conocí fue ahora, en noviembre, diciembre. Sí, pero... Pero yo siempre te defendí. Sí, porque tú eres pescada, tú eres diferente, güey. Ah, bueno. Pero Junior, con Junior yo he tocado muchísimo. Yo... Oye, yo no quería saber Junior al principio. El único, el único, que siempre está en todos los canales. De que empiece un streaming, este es uno de los primeros comentarios que da. Le dice, eh, aquí, eh, Junio o Papanocho. Si no me equivoqué, en todos los canales, él va ahí y comenta de una vez. Eso es verdad. No, es que... Junior siempre... Sí, no, no. Y Junior, eh, eh, eh. Al principio yo hablaba más de Junior. Eso es. Y se lo dije. Y yo, loco, tú bregas con la gente y es ayuda. Un bregador. El tipo un bregador. No, no, no. Lo que pasa es que... Tú entiendes. Yo, por ejemplo, eso no me cuesta nada. Eso no me cuesta nada. No, no. Pero, ¿qué? Te estoy diciendo. Pero, ejemplo. Caribeño. No comenta mi video. Bonifacio. No, no. Ey, ey, diablo. Me tiraste ahí, diablo. Espérate, espérate, espérate. No, no, espérate, espérate, no. Tú no, estoy aparte. Ey, Junior, te estoy hablando un poco. Tú y yo empezamos más. Cuando yo entregrupé, yo he chocado mucho contigo. Y lo consejo es que tú me dices. Tú me escribí a loco. Mira, ah, este y este. Lo tomé y te lo agradezco. Con Spinner nunca tuve inconveniente. Con Camille al principio. Con Camille. Porque peleaba con Gigante. Y Gigante. No, no. Cállate. No quiero escucharte la voz. Bloquéamelo, por favor. No, no, no. Te voy a tener una pregunta, Tony. No quiero escucharte. Habla con la mano, que yo me cansé. Está bien. Tony, Tony. Tony, repérate. Y a partir de ahora, me voy para la compañía DW. Le voy a hacerle promociones a la buena. El diablazo. Tony. Tony, mira. Espero que te paguen mucho. Ah, no. Lucha Manía. Lucha Manía. Ese, ese sí. Ese, Lucha Manía. Ese, Lucha Manía. Ese, es buena gente. Le tenía que hacer cuestionario. Le tenía que hacer cuestionario a Lucha Manía. No se puede librar. Tony, yo te... Tony, mira. Mira, te voy a... Te voy a poner un ejemplo. No, no quiero escucharte. No, pero escúchalo, Tony. No, pero escúchalo, Tony. Escúchame. Eh, Junior, que te lo diga a ti. Tú me lo dices a mí, por favor. No lo quiero escuchar. Eh, Junior, para que le diga a Tony. Mira. Un episodio del chavo aquí. Este es una telenovela, señor. Dale. Dale. Más gente. Yo tengo bastante tiempo conociendo a amigos míos. Tienen proyectos en YouTube. Uno es Jorge Po, que tengo más de 30 años conociéndolo. Y que estamos juntos. De hecho, su primer canal de YouTube fui yo que se lo hice. Y le produje a él. Internet. El otro es Franky. Entonces, Tony. Si yo a mis amigos que tengo... A Franky no tengo tanto tiempo conociéndolo, porque tengo como 15. Eh... Y no son muchos. Para mí. Ah. Yo debería de comentarle a ellos, ¿verdad, Cecilia? En todos los videos de ellos. Ay, lo dijo. ¿Verdad, Cecilia? No. Pero usted escucha eso. Pero un... Por lo menos... Eh... Bueno, ahí sí me maneja. Pensábamos ya yo... A mí... A uno... A uno no le gustan los problemas, pero yo soy de la gente que yo tiro. Gareth, pero si tú ves que hay gente de la comunidad que te rodea, te comenta. ¿Qué te cuesta a ti? Por lo menos decir hola o un me gusta. Permiso... Una pregunta. Yo te voy a hacer una pregunta. Para ti un momento. Vamos a... No, es mi manera de pensar. Es mi manera de pensar. Apoya para que... Como sea, puedo ver esto, apoya. No, no. Mira, antes de eso, yo voy a decir algo, yo voy a decir algo... Voy a ver... Voy a ver mis videos. Para ti un momentito. Para ti un momentito. Vamos a ver algo. Porque ahí es donde tú estás fallando, Tony. Mira, escúchale. Cada vez que alguien está en vivo Yo comento Ahora voy a ir a mis videos Para yo sentirme muy mal De todo el apoyo que yo recibo Momento Oye, de que tú te envivo Primer video Cada vez que tú te envivo yo te comento Mena, que te agarre en vivo Y si no te agarre en vivo, ¿qué hago? Voy, espérate En el video de Mena Deja ver aquí si alguien de la Magicueva De la Magicueva a nadie Primer video Segundo video Es más, para no hacerte los cortos No me comentan Ahora, te voy a hacer Gary, Gary, Gary No se tiene que tocar el tema Pero cada vez que yo te comento Te voy a hacer otra pregunta Te voy a hacer otra pregunta Cuando yo he entrado aquí Y le he dicho o le he insinuado a alguien Miren, tengo el video Para que me comenten Mira, mira Yo iba a decir algo ahí Gary Por eso que yo quería decirlo Yo he dicho, por ejemplo A mí lo que me molestaría Y no diga por mí Es como si una persona Pide algo y no lo hace Por ejemplo, si tú dices Hey, denle like a mi video Pero tú no lo hagas Ahí me activa la alarma De yo decir Oh, pero mira Que estas personas ¿Por qué hace eso? Tú ves Si tú haces algo Y tú pides eso Tienes que darlo también En el caso de esto Aquí, de lo que estamos diciendo De streamers y toda esa vaina Entonces ahí Ahí es donde yo lo veo mal Ahora, si tú nos pides Y no estás de que Pregando de que con likes Y vainas Ya es una cosa diferente Entonces, si tú quieres apoyo Tienes que dar apoyo también Ahora, Gary No, espera, déjame Ya, perdón Gary, y cuando Bonifacio Comenta un video Tú eres uno de los primeros Que le metes de conversación Cuando Bonifacio está muy en vivo Tú comendas de una vez Yo antes entraba A lo de Bonifacio Y a lo tuyo Pero yo no veo Que ustedes entran a lo mío Entonces yo no puedo decir Vean acá Yo doy y no me dan Entonces, espérate Esto es como una relación Es una relación de 50 y 50 Eso es mi manera de pensar Ahora, espérate Te voy a poner un ejemplo Te voy a poner un ejemplo Partiendo de ahí Partiendo de ahí mismo Yo sé que me he obligado Pero Yo me siento más Yo me siento más Yo tengo una pregunta Yo tengo una pregunta Espérate, espérate, espérate Yo tengo una pregunta sencilla Yo he subido un video Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Yo he subido un video ¿A cuántos de ustedes Yo les digo Vayan y comenten? A ninguno Yo lo vi el video de ronda Yo le digo ustedes No Yo lo vi Yo lo vi el video Y le di like Yo comento Comento los videos de ustedes Yo le doy like Yo lo vi el video de ronda Yo lo sé Yo lo sé Tú entras y le dices a él Oye, manco Tú entras por lo menos Yo te voy a decir un detalle Porque yo lo haga No quiere decir que tú estás obligado a hacerlo No, no, no No, no No, no Pero yo te digo Lo llamaría Tú me entiendes lo que estaba explicando Ahora, si tú dices Señores, no se olviden Dale like Entra en el video Y damele like Es muy diferente Ahí de verdad Tú vas a decir Oh, pero acá Este tipo nunca entra en el video Después que él te lo dice varias veces ¿Sí o no? Sí Entonces ahí es donde Es lo que yo digo Eso no importa Hasta que tú lo pides Entonces ahí es donde tú dices Ah, loco Bueno, por eso que estoy diciendo En este caso Como Gary Nunca lo he visto Bueno, él puede estar diciendo Esta noche voy a hacer algo Pero él ni siquiera está diciendo Eh, señores No se pierdan eso Para que vayan para allá O lo que sea Está diciendo Está anunciando Pero Pero Cuando es de que alguien Que Ey, señores Para que lo vean Que tienen que dar like O que te manden el link Pero nunca lo hacen Entonces ahí es diferente Eh, Tony Yo le voy a asesinar No, no, no No, no Mira, Gary Yo entro a todito A Juego Mania A todo No, no, no ¿Qué día tú haces en vivo? Jueve y viernes Jueve y viernes ¿Lo jueves a qué hora? Oh, mierda De las nueve de la noche ¿Carly? ¿Qué fue, Carla? De las nueve en adelante Que estoy jugando Y lo viene a las diez de la noche Porque yo veo SmackDown Que a veces yo Y mucha manía me escribe Ey, el grupo sí entra Que a mí entra a veces Todo eso Pero que un Por lo menos Está presente Por lo menos Cada quince o veinte videos Por lo menos un comentario Y yo lo veo Y dice Coño, mira Dentro de mis videos Me siento bien Pero coño A veces pasan Veinte, cincuenta Cien videos Gary, Gary está perfecto Porque a Gary le gusta Mira, Gary Tony vino aquí Y dijo Oye, mi sueño Era conocer a Gary Y de repente Lo que yo quería Era que él me le diera Like a los videos Pero Nada Pero una pregunta Tony ¿Qué es lo que? Tony ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¡Era mi maestro, güey! ¡Era mi maestro! Yo lo miraba allá adelante Porque estaba en 004 En Mense... En Mense... 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 En conciertos Yo fui lo apoyé Sí, tú no fuiste apoyarme nada Tú fuiste apoyando De que tú me encontrabas Y son otros 500 Me irá a Toyoto Eh... Me duele Si yo entro Si yo entro a tus videos Y ahora mismo Los comento Todos los videos Los comento Y te comento Todos los asuntos Porque yo sé que para ti Algo es importante Tú, tú No, no te... ¿Tú te sentirías bien? Bueno, claro Porque yo veo el apoyo De tu padre No, no, no Pues Tony, mira Mira, Tony Aquí delante los muchachos Ahora mismo Voy a ir hoy A poner Un mensaje diferente En todo tu video No, no Hay que decir No, no Mira, mira Mira, no Tú sabes por qué no No sería genuino Porque ya todo está siendo Pasadilla Ey ¿Cómo va? ¿Cómo va? Es genuino Si le voy a poner Un mensaje diferente A cada cosa Mira Mira Este muchacho Tú sabes que este muchacho Y yo A veces yo le comento Y todo eso Pero Elisa Elisa también Apoya a la comunidad Y él comenta en todo Que por cierto ¿Cómo habrá salido Su esposa De la operación? Si, está Pau Que dale apoyo Alisson, señor Si, no Yo dije que le van Era hoy Que le van a operar No, pero nada Es gigante Es gigante Mira, gigante Siempre está ahí En todo Y el chamaco En todo eso Pero ven acá Ya el problema No se solucionó Ya Cari no vaya A ponerte Todos los mensajes No, es que no Es que no, eh No, es que no Te veis comentarios No, es que no Bueno, quizás no me entienda Lo que quiero decir Pero está bien No, Gary Va a ser difícil Tu comentario ¿Tú sabes por qué, Gary? ¿Por qué? Porque los títulos De Tony No, como No Él no pone un título Que te deja saber Lo que está haciendo No, está bien Tony, tiene que mejorar No, pero está bien Pero se juega conmigo Gary, no hay un robot Que comenten Lo siento Pero lo voy a hacer todo Gary, tú sabes Que te voy a decir Uno creativo Por ejemplo Comenta en todos los videos Señores Si quieres un criminal Enchivato Ya saben Aquí está disponible Rafa Rafa Para que le des tu dirección A Tony Para que Tony te mande Tu cosa Ya lo dejé Lo dejé a él Gary, Gary No me tire tan duro En vivo No, pero ya lo tiene No, no Es el criminal Enchivato Yo quería un criminal Enchivato Él tenía como un 7 Ahí ¿Por qué no me dijiste Carla? Hasta yo Hasta yo Hasta yo quiero uno Dí que me da vergüenza Le da vergüenza Tienes que mandarme a mí El que dijo que hay que mandarle el mío Yo quiero uno Sí Tienes que mandarme Tienes que mandarme una lista De la cinta que te va Pero está bien A mí me voy a llegar Yo voy a decir algo Por respeto a Junior No lo voy a decir Mi lista siempre está ahí Papá Te la mando a la lista Así que la tengo por ahí Sí, porque Yo siempre voy Por respeto a una pulga Que quede en John ¿Está en el esquina? No me dedicas a eso Sí, si es a Joe La mando Sí No, pero ahí está Ahí está mi lista De juego Siempre mando cajas para allá La pueden mandar en una caja De la que yo mando Y después Ay, Dios mío Tony viene de gira En mayo para acá Para Nueva York Ahora, una Otra vez ¿Estamos en vivo? ¿Estamos en vivo? ¿Estamos en vivo? Estamos en directo Por si acaso Gary, una idea Si te mandan un video de pulga Claro que sí Provisa, güey Exacto Pero tú sabes Yo no estoy diciendo Que me den like Si quieren No, no Ay, te gira Te gira Por si acaso Díganme Vamos con la moda Espera Ahí está La que tú tienes que Farmear el dinero En esa banda Y Gary nunca te ha dicho Mira, dale like Y nada Es que mangas Todo eso Los muñequitos Eso tú lo tienes que Eso es una de los De la De la prueba Eso es peluchito Llevaslo a una casa A una mujer Gigante tiene 3 likes Solamente No, yo quiero el peluche De Yoshi Sí, pero eso Tú lo tienes que poner Eso en esta tuya Claro, en su like Ahí donde Llevaslo a una mujer A una vieja Para allá arriba Y mira, lo que yo digo Que es el like Su comentario Juego Vane Siempre va a ser primero Juego Vane Puede hacer lo que sea Y el Henry Apoya a su comunidad No, no, no Porque eso no es Es lo que yo te digo Lucho Manía No, Lucho Manía No, Lucho Manía Es un chamanquito Bien Ya, ahí salió la foto Ya Yo no me di cuenta Estaba atrás De la columna Tiene mucho futuro Tiene mucho futuro Tiene que él pueda Tú sabes que Con una gente Que le invierta Va a que se pega Y Tony Y Tony quiere que hagamos Cuando él venga A Nueva York El video ¿Tú lo vas a hacer Tony? ¿Se va a hacer? Claro que sí Ah, bueno Yo lo que creo Que Gigante Va a ver un día Que se va a Se viral Lo único Lo único Se va a hacer viral Claro que sí Lo único Que he visto Que Cusame Gigante La barrigueta Está creciendo Y ya no Tengo que Sotando tantas cinturas Como antes Ahí empezó Todo No, pero Señor Eso te ha de decir Porque antes Tuve los videitos Y ahora Tú estás Como Como si tuvieras Ya en la gomosidad No, tú sabes que Bueno Gigante La cosa es que Yo creo que Como tú no estás Practicando Los golpes de cintura Eso que tú das Piquete No, no Que su gente Que tengo Piquete Uno de los mejores ejercicios Que tengo unos días Que no voy a gym Tengo que volver ¿Unos días O semanas? Yo lo único Que de la última vez Que de los pocos comentarios Los pocos likes Que te hacían los videos De Tony Y eres gigante Y ya lo vas a perder Ahora Sigue Mierda No, pero Yo puedo decir No, pero No, no No, no Eury Dímelo Que es lo que hay Mira Para terminar Te voy a decir algo Tony Mira Me dolió He hecho mucho negocio He hecho mucho negocio He hecho mucho proyecto Y en Mira todo lo que yo tengo Todos los negocios Que yo he hecho Estaba jugando otra vez Nunca No tiene el instrumento Todavía cala Nunca he contado Ni con mis amigos Ni con mi familia Todos los proyectos Que yo he hecho Para funcionar Tienes que venir Otra persona A darme el apoyo ¿Tú sabes quiénes más dan apoyo? Un desconocido Que un familiar Totalmente No cuentes con ellos Entonces Cojan notas Entonces Tú no vas A poder Triunfar en YouTube Este grupo de aquí Exactamente Quiero que no hagamos Alguna estrategia La cual Yo He dicho Por ejemplo Si Tony va a subir un video Que suba un video De 15 minutos O 20 minutos Todos lo vemos No salimos Cuando ese video Le marque a él Un asunto de retención De un 80 90% Vamos a ver Como YouTube Hace Que hace YouTube Por Tony Pero para eso Tenemos todos Que ponernos de acuerdo Y ve Si podemos Hacerse Como ese Ese experimento No lo gocella Me faltan dos instrumentos En este site Experimento social Eso se puede hacer Tony Eso se puede hacer Por ti Un día de hoy Está completo ¿Tú sabes? ¿Quién está gigante Señores? Pero está chulo Está chulo Sobre Si ¿Quién Tú Estuve streaming Porque tú tienes Un espacio Para la cama Yo estoy Preparado ¿A cuántos somos Ahora mismo? Tony ¿Cuántos somos? ¿Quién es el que tiene Un canal Con menos seguidores? Esto es lo que estoy yo Gigante El que menos Tiene más seguidores Que gigante ¿Toni? Sí ¿Quién puede poner Mario Kart? Tony ¿Quién está grabando Por Vainain? ¿Qué? Tony tiene Tony tiene 1200 Por ahí ¿Qué? Eh Pero mira Tony Los videos tuyos Que más han funcionado Últimamente Son los de la De la federación tuya La MSW Busca 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 tu nicho Víjate Busca tu nicho Espere Señores Que necesito hacer algo Ahora mismo aquí somos Uno, dos, tres, cuatro Quince Somos quince Quince Señores Tony Yo con dónde cerrarte No puedo contar Prende en vivo Lo que sea Y vamos ahí Prende Oye Prende lo que sea Pon el intro de Mario Kart O el intro de la vena de la lucha Y te vamos a ver Por quince minutos Y vamos a ver Vamos a probar Vamos a probar Cuánto por ciento De retención Le da YouTube Quince minutos Quince minutos Sí Porque es como un mínimo De Porque es de Diez minutos para arriba ¿Verdad? Tony Tú puedes prender ahora mismo Si Tony no quiere Que prenda a un agente Que tenga un canal pequeño ¿Gigante? Ah, gigante Vámonos con gigante Pero pequeño Darío Juan Y un canal que esté activo Un canal que esté activo Que esté Cuando entren Cuando entran Gigante Te activo Ahora mismo Vamos para donde Gigante Gigante atractivo Ahora mismo Que tengas menos de mil De mil Que no sea atractivo Cuando sube un en vivo El mío no es atractivo Y de parra El mío no es atractivo El mío El día de conversar Lo que no queremos Es que entre un agente Y que salga Queremos entrar Ver los quince minutos Y cuando él termine El en vivo Está todo listo ahí Para ver Que YouTube va a hacer Con la retención De ese De ese De ese Lo voy a hacer Lo que necesitamos Una gente Que no lo vea A gigante La gente cuando prende Lo va a ver Gigante Tiene gente fija Yugo Si está por ahí dando vueltas Se ve en bala Y se ve por tu gigante Es verdad Yo tengo gente fija Por lo menos Eury dice Siempre se debe pensar En grande Los amigos Te pueden dar consejos Pero lo de la visita Y comentarios Debes ganártelo Y no pedirlo A veces se debe Cambiar el contenido O mejorarlo Pero parra Tiene tres mil y pico Suscriptores Si pero puede que No esté en vivo No le vaya bien Dijo que lo en vivo Le vaya mal Ok Para que tu veas Como es la cosa Yo no tengo Tantos suscriptores Pero me va más o menos bien Ahí Con la gente lo ve Lo que pasa es Que el truco debe de ser Entramos los quince Vemos el video Los quince minutos Cuando el video cierre Youtube te da un promedio Como leo al video Entonces hay que ver Que youtube hace Si parra Terminó un en vivo Con un Lo más importante Es la retención Supuestamente Con un Por ejemplo La retención más grande Que yo he tenido Creo que son Treinta y cinco minutos La más grande Que yo he tenido En todo lo que yo tengo En youtube La más grande Que yo he visto De alguien Fue la que Junior Alcanzó en estos días Que fueron como Cuarenta y algo ¿Verdad Junior? Cuarenta y cinco Eso es lo más grande Que yo he visto Pero yo no he visto A nadie Cerca de un cien por ciento De retención Y el robot Puede ser que diga Que este canal Hace algo interesante Porque la retención Son números No tiene que ver Con cuanta gente Te vean La retención La retención No es Que te ven Si te ven Tres gatos Y esos tres gatos Te vieron Todo el tiempo Tu retención Puede ser buena Pero si te ven Mil gente Y esa mil gente Entran y sale Entran y sale Tu retención es mala Es raro Es como tratando de buscar El YouTube code Más o menos ¿Qué es lo que está pensando YouTube? Ok, voy a iniciar No, inicial y pon Inmediatamente Pon el link Digo, no importa Lo que tenemos que hacer Señores Entrar al link Ustedes lo bajan Apa No, no Mira lo que tiene que hacer Mira Pon el conteo Como que tú vas a empezar En Ponlo Calendarizalo Ponlo como 1155 Lo que sea Para estar de ahí Antes de que empiecen en vivo Y así que Que te 100% La recepción Como decía No, el canal Ahí vamos a aparecer Unos robots Encendidos ¿Tú crees? Lo que quiero más Que entremos Que entremos En diferente tiempo Pero que nos quedemos Es el asunto Nadie puede salir O sea Pueden ir haciendo Otra cosa Pero dejen eso Corre Y ponle un Título que llame la atención No, no, no Que le pongo un título Lo más genérico ¿Qué genérico? No vayas Oye Gary Traicionero Ponga Gary Traicionero Así mismo ¿Cuál fue el ángel en vivo? Caribeño gamer traiciona Tony Game 24 Exacto Exacto No, no, no Es mayúscula No, esos nombres son muy buenos No, no, no Parla Dibujando a Goku O dibujando a un personaje Ey, ey ¿Tú sabes que? Pero que le da sentido Al en vivo ¿Qué está haciendo? Dibuja algo Sí Dibuja algo Estoy haciendo algo No pon el plan Oye, no, oye Apa Lo más aburrido Apa, pon practicando No ponlo lo más aburrido posible Para ver la retención de YouTube A ver si funciona En algo Sí, sí A ver si por ejemplo Que tenga una muy buena retención A ver que De la retención de YouTube De la retención de YouTube Ok Ok No hable más de los traccioneros Que me dices Ahora quiere decir Vamos a ver con De tracciones Ah, pues Están suscribiendo De qué fue Yo puedo contar la historia De cómo De cómo El doctor me encontró Porque fue jugando Eh Resident Evil 4 ¿Verdad? ¿Verdad? Sí Yo no veo aquí En el OBS Como yo puedo programarlo Como Junior dijo Dí que para eso No, no, pero No, no, pero Empiezalo, empiezalo No, no voy a decir En el programa Empiezalo Ustedes se van a escuchar Ahí En la Marquee Cueva No, también No importa ¿Qué es el mande el link? Tira el link ahí Ya Nada más falta que YouTube Dí que Dí que Y estos creen Que con ese plan No van a engañar Están preparando Para El primer Ya estamos Aquí Vamos a ver Mande el link Ahí En Pero yo mínimo Yo estoy en otros canales Porque no sale aquí Yo no Yo también Pero Es de Parra No es de No es de Arte Arte con Parra No es de que Juan Parra Cosplayar No Arte con Parra A mí me apareció Está iniciando Él en vivo A mí Tiene dos canales Parra Yo tengo Dos Pero ¿Cuál es el que ¿Qué tengo que entrar? Arte con Parra ¿Qué es? Arte con Parra Es millonario Ah ya Sí Me apareció Este mismo Sí Zeta Bush ¿Y dónde está el canal Y dónde está el canal de España? Quiero decir Está diciendo Subió Manda Manda el link Manda el link Manda el link ¿Dónde está el link? Quiero tu superes En el chat de la Máquicueva señores El link A quién es la Máquicueva Yo creo que se cuesta a ese Al otro Yo te espero Mañana Mañana es mi ¿Como suprimente a S? Hola El legión Gamer Y caribeño Tan activo En el chat Sí Pero mañana señores Yo voy a hacer un pequeño streaming Espero que me apoye y pizza el retro también voy a poner como tiene que es lo que conectate Camila a ver si funciona la teoría de Gary voy a hacer una subasta mañana no había que hacer voy a hacer una subasta la subasta de Tony Tony te quiero dice la Boniface no vas a cambiar dice la Boniface que de verdad está más gordo no, eso no cambia entonces que más tenemos que hacer que más hay que hacer aquí ahora que el canal de barra 15 minutos y no sé por qué somos 8 nada más yo estoy ahí aquí está Spinner está Legión Gamer está C-Gamer está Gigante Dominica Mafia Pitzel estamos 10 somos 10 somos 10 vamos a cambiar no me voy a cambiar está muy bien se fue ya 2, 4, 6, 10 ni veo acá la gente que no aparezca más nadie también oyeron que un número no crezca más de ahí porque si llega un número ya somos 15 ya somos 15 no 11 tenemos que ser como 11 tenemos que ser 11 tenemos que ser 11 a la misma ya es la dinosauria como 11 Junior entra al directo pero ya yo estoy ahí pero yo no estoy ahí oíte mira no puedo escuchar el baile porque yo no estoy aquí pero Junior siempre va a estar ahí en vivo de todas las personas faltan y como que faltan gente aquí si somos 17 gente no tenemos 2 4 6 8 10 12 14 no podemos poner de acuerdo porque esto no puede ser pero acuérdate que de 14 somos 13 porque no vamos a poner a Parra tampoco de 14 somos 13 en verdad no quiero voy a parar ah parra no podemos no podemos incluir a Parra no podemos incluir a Parra si yo entro 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 falta ver si me cuento faltan faltan 2 faltan 2 bajaron 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 de gente bajó 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 ¿como bajó? alguien se movió la página se movió la página pero ¿como bajó? no importa que no importa que la página te minimizara lo que sea eso cuenta si tú lo minimizas eso no no si tú minimizas te queda adentro no lo que tienen que tratar de hacer es asegúrense que tenga el volumen lo más posible tanto que el volumen no esté bajito completamente no no esto no puede ser cierto pero ¿como bajó de gente? pues si ya se dañó 8 ahí puse hay 11 pero se dañó el video vamos a ver que tanto se daña nada más por eso por eso que pasó ahora le voy a mandar el link aquí déjame ver espérate no le mandes el link a nadie que no vaya no 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 le mandes el link a nadie nada más a una gente que entre aquí ah no está bien morir ah bueno Eury entonces ok como es solamente probando lo vamos a dejar así porque es como para que sea como mira sin sofá no está aquí dime dime eh y luchamanía tampoco no está sofá está sin sofá y luchamanía No, no, yo estoy aquí, yo estoy aquí también. No, no, Rafa está ahí, Rafa entró. Escuchaste lo que dicen, son fan y luchamanía. Un apartemento, digo. Un apartemento. Un apartemento. Ahora somos 13, claro. Un apartemento. ¿Cuántos van, Gary? ¿Cuántos van? 13. Y de tiempo, vamos. ¿Cuántos tenemos? Cinco minutos. Casi seis minutos. Oye, ¿cuántos manguitos rotadores que tiene ese bárbaro? ¿Cuántos manguitos? A la mujer del ogro es ahí. No, no, esto es... La obra. Para luego hacer unos personajes para... Se sumó cartón el sello. Míralo ahí. El primo tanto que habla dice que... Que a mí nadie me abocaría. Pero mira qué bendito artista este señor. No, no, no. Tipo una bestia. Ese criminal. Tipo una bestia. Gracias a Dios que Dios no me dio talento para nada visual. Si yo tuviera que usar Photoshop o cualquier vaina de esas, todos estuvieran involucrados en vainas feas. ¿Cómo así? ¿Cómo así, Apa? Ey, yo no conocía esa parte de Apa. ¿Cómo así? Qué maldad, loco. Poniéndolo en cosas inapropiadas. Sí. Apa, Apa. En Only Friends. Only Friends. ¿Qué tú lo quieres poner? No, no, no. Mandárselo... Mandárselo a la pose. Pone un detallito que se nota que sea falso, pero hubiera que pegarse bien. Como gente que falsifica pintura. Ponchale, Apa. Por ejemplo. Hacen pintura del siglo XV y le ponen un lanzacohete en el fondo. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Yo no tengo... No tengo el talento de vaina visual. O sea, no lo puedo hacer. O sea, ten tranquilo. Ay, Dios mío. Pero de verdad, este... El lado oscuro de Apa está saliendo. Sí, yo no conocía eso. Es lo que hace la Semana Santa, ¿eh? Es una cosa grande. No, le parece que... No, 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 no. Está sacando lo demás. Está sacando lo demás. Oye, Apa cae... Apa cae en lo que es... Nadie es tan bueno como se ve, ni tan malo. Te estoy diciendo... Yo recuerdo... Una... ¿Horita lo que dijo Emperor se hace realidad? Esperemos que no. 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 ¿Qué fue lo que dijo Emperor lorita? Mi abuela me dijo a mí, no sea presidente. Yo pensé que era para que no tuviera que mentir. Pero ya entendí por qué. Me quedas chiquito si llego. Ay, 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 ay. No, pero es a sinceridad, Apa. Yo no conocía. Oye, eso. Eso es cosa de familia, ¿verdad? ¿Qué es lo que tú harías con la figurita si tú tuvieras la capacidad de dibujar, Apa? No. No entendiste. Photoshop y cualquier tipo de edición de visual, eh. Porque ya agarraron y pusieron a un amigo en vainero porque le mandó a la esposa, pa'joder. Mira... Esto es el f warning. Eso es lo que dice que se la rifan. ¿Quieres hacer este juego o la semana que viene? Hay que hacer eso para regalar la membresía. La semana que viene. Se anuncia este juego y se hace la semana que viene. Ah, bueno, sí, porque yo no voy a poder... para verlo en vivo de Washington. El va a estar en Japón. El va a estar en Japón ahora. El día 6 de la tarde que yo me voy. El va a estar en Japón. Sí, pero si quieres hacer eso. Yo espero que sea un poco más. Aunque estuvo bueno, yo estaba viviendo esta mañana, Rob. Hombre. Tony es mal. ¿Volvió a qué? El tema de actitud. Todo el mundo está hablando de la actitud era. Y yo digo que esa era... Yo me la viví... A mí me gustó más las rumbas de esa reacción que la actitud era. Recuerda que no había tanta grosería como en el tiempo de PG y de John Cena. Como le digo yo, y no había sangre. Ahora la sangre está permitida. Pero es que... Dejo de usar más para acá. Pero espérate, espérate, espérate. Lucha María, tú vives aquí en República Dominicana y siempre he vivido aquí en Dominicana. Sí. ¿Y qué aproximado de edad tú tienes, viejo? ¿Cuántos creímos? Porque... Porque... No, te voy a decir algo. Porque yo... En los noventa... No... En los noventa, noventa... Sí, sí. Donde estaba ahí... No daban la WWF aquí. Era la WCW. Sí, sí. El Canal 5. Antes de 5 la daban. Antes de 5 la daban. Antes de 8 de noche. No, antes de la tina fue el juez. No, antes de la tina fue el juez. Espera, esperate, esperate. Espera, esperate, esperate. No la daban. Si tú la veías... Oye... Si tú la veías... Espérate, pero déjame oírlo. Déjame oírlo. Si tú la veías en telemicro... Cuando aquí llegó... Cuando llegó WWF aquí... Originalmente llegó en el circuito independencia Canal 6. Sí. Este fue el 6.4.5. Ellos empezaron transmitiendo WWF. Sí. Claro. La tenían... En ese momento la tenían actualizada. A la fe. Pero qué pasa. Después... Ellos se hacen de los derechos de WWF. Para transmitir WWF. Exacto. Que pasaban los nitros atrasados. Y después los pay per view. No, no atrasados. Atrasados no. Con una semana de diferencia. Bueno, pero atrasado viejo. Una semana de diferencia. Pero no. Una semana. O sea, tú me estás hablando a mí. Que el nitro de... Del lunes. Del lunes. Yo lo voy a ver el domingo. Está bien. Pero tú podías ser live. Tú podías ver live el Ponder. También. Pero yo te tengo una pregunta. ¿Cuánto tenía en televisión? ¿Cuánto tenían cable aquí? Pero... Pero espérate. Está bien. Títido. No estaba atrasado. No estaba atrasado. No estaba atrasado. Pero primero, cuando la WWF estaba en su buena, no lo daban tanto aquí. Y cuando trajeron a SmackDown en UPN, Telecable Nacional lo quitó el día después. Y no se pudo ver. Hombre. ¿Cómo de año tú lo veías, eso, si no estaba en la televisión dominicana? Sí. Simple. Yo tenía un amigo que tiene parábola en su casa. Ah, bueno. Que lo tenía un amigo rico. Ya. No. Lo juntamos en su casa. Y en mi casa también, que después pusieron cable. Sí, porque era... Yo veía los dos. Yo veía Nitro y Raw. Sí, que era Nitro y otro en otro. Nitro también. Pero en el cable de República Dominicana tuviste a Nitro y a Raw. Sí. Sí. No. Cablené. Cablené. Ay, mi madre. Pero ahora sí es verdad. Eso no es cierto. Eso no es cierto. El Antenna Latina. El Antenna Latina. El Antenna Latina lo daba a los fines. Yo respeto. Yo soy bien fanático de la c*** libre. Yo en Antenna Latina. Yo en Antenna Latina. No, no hubo un momento que coincidieran los dos así. Antenna Latina vino después. Ya no había WCW cuando entró en Antenna Latina. No. No, cuando entró en Antenna Latina todavía estaba WCW. Sí. ¿Cómo? Sí. Sí. Yo me acuerdo. Sí, yo me acuerdo. Sí. Mira, lo único que pasa ahí es lo siguiente. Como lo pasaban en Antenna Latina cuando entró, tenía tres meses de atrás. Tres de atrás. Tres de atrás. Espérate, espérate. En Italia. Y en Rusia. Y cuando se celebra el año 2017, que fue en bombos y platillos, que yo no me decía no, que tú eras ahora. Todo el mundo en la madre decía no. Digo yo diablo, WCW compró WCW. Me dice un panico. ¿Cómo diablo tú sabes eso? Digo yo. Eso te entro en los noticieros, loco. Sí, verdad. No, pero no lo han dicho. Digo yo. Pero que ya lo dijeron, Vince McMahon la compró. No, que. ¿Y cuánto dio Vince por ella? Siete millones. A ver. Hasta que explotó la bomba. Cuando explotó la bomba, todo el mundo me creí. Y cuando yo dije que Jericho era el primer campeón de los dos cinturones. Nadie me lo quería creer aquí. Porque aquí la estaban viendo. Era en antena latina. Él le ganó hace rato. Hace rato que yo había visto ese evento. Sí, yo me recuerdo. Yo me recuerdo que... Recuerdo que por ese evento me dieron con una cubeta en mi casa cuando yo llegué. No, pero le voy a decir algo a Luchamanía. Yo era muy fanático de la lucha. Lo llevó toda la lucha. Pero yo me daba los spoilers, era, por la página de internet de ellos. Que la página de internet me daba los cinturones como iban cambiando. Y quién lo tenía. Sí. Y cuando los cinturones lo tenían todito, todo, Stone Cold y Triple H. Yo estaba vuelto lombo sin idea. Ah, eso fue. En el 2001. En... Junio del 2001. ¿Cómo rato estos dos tipos iban a girar? Uh. I know. Let's go, baby. Una pregunta. Una pregunta, Luchamanía. Tú que te recuerdas de toda memoria. ¿Cuándo fue que a Jericho le dieron la oportunidad por primera vez cuando él enfrentó a Triple H en un Raw? Y ganó a Tiffler. Y después se lo quitaron ese mismo día. ¿Y qué año fue eso? No lo tengo. Eso yo recuerdo. Eso yo recuerdo que yo lo vi fuera del país que me fui de viaje porque todavía aquí no había... Jericho no se había ido, pero no lo habíamos visto aquí todavía en Santo Domingo. Espérate, espérate. Eso no se había visto. No, no. Eso no se había. Eso no va a ser un manón. Se sabía por el internet que no se había ido. Sí. Pero yo creo que eso yo lo vi fuera y yo me quedé en 10 años. Y a Jericho le están dando esta oportunidad porque Jericho lo tenían. ¿Qué? 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. El video... Es un video mío que lo hice yo. Ahí mismo. Ahí mismo. Ahí mismo. Mira, te lo voy a contar un poquito. Aquí yo... Yo hablo en ese video. Ponlo ahí, ponlo ahí para yo verlo. Está la mejor intro coño que ha tenido. A mí no me puso a... A mí no me puso a... No te niego. No te niego. No te niego que la roca... La roca sabe vender su pelea viejo porque mira, sea lo que sea, vendió la pelea bien ahí. Ese último ching con Cody le quedó bien. Yo no me iría al extremo de que volvió la actitud era, pero... Le quedó muy bien. Se nota que... Que la roca la catora. Tiene que decir... Mira, la transmisión finalizó. Tiene que decir... Infinity Stone. Tantas tanto. Cantidad máxima de espectadores, tanto. Curación promedia de vistas. Esa es la información que... Mira, el momento que tú dices... Míralo ahí. Pareció Tano con el Infinity Guard. Ya sí. Ahí se fue. Barra, ¿no te he dado la información todavía? Este mismo es. Eso. Yo el año 2000. En ese momento. Yo recuerdo que para ese tiempo todavía... Aquí no se podía ver la doble. No se veía eso así. No podíamos ver eso todavía. Sí. Eso lo vi yo fuera. Sí, eso fue el 17 de abril. Todavía para ese tiempo. Yo hice ese video y cogí ese momento. Basta. ¿Ah? Donde en YouTube Studio, cuando terminó la reproducción... No te da una ventanita. Date información y aprobación. Yo te digo, pues yo hice ese video para... Mira, si... Hay que decirlo. Yo hice esa miniatura, esta página. Así que yo quiero hacer... La miniatura y cosas. O sea, brillo así, pero... Dice... Visualización 21. Record de usuario a la vez, 15. Sí. Tiempo de visualización en total... Duración promedio. ¿Cuál? Duración promedio. Duración promedio. 8.49. ¡Loco! ¿Qué? 8.49. 8.49. 8.49. ¿Qué? Sí. Espera, espera, espérate. Está raro ahí. Espera, espérate, espérate, espérate. Espera, espérate, espérate. ¿Cuánto? 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 No, no, mira, marra, manda con un spring chat. ¿Cuánto? No, no, mira, marra, manda con un spring chat. Ok, bueno. en youtube studio no 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 yo termine el en vivo no no me presentó nada cuando tú le da como en youtube entonces cuando tú finaliza el vídeo que la transmisión finalizó él te da una pantalla que se dice que se llama la transmisión finalizó no es que no se lo da youtube en la pantalla cuando en la pantalla de youtube estudio y prepara de durar dos horas para que doctora pero yo creo que gary dice otra cosa una pregunta que lo que significa visualizaciones 21 ya que entraron 20 que entraron 21 entonces oigan esto cómo se calcula un promedio el total de todo el tiempo que duró la persona que entró hay que dividirlo por eso es que salen menos porque hubieron personas que entraron y se salieron y esas personas hay que tomarlas en cuenta hay personas que duran un segundo eso fue gary claro papa eso matemática lo que estoy diciendo es lo siguiente claro si entra alguien te daña el promedio pero la duración media de las visualizaciones obviamente tú tienes que contar las 21 visualizaciones que está diciendo no lo hace por usuario lo hace por la visualizaciones según parece pero este puede ser es que se metieron pila de gente si eso fue lo que pasó se metieron se metieron personas ahí y te duraron poco dañaron la verdad para la próxima tiene que hacer el video se vale hacer privado el video no 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 la onlisted unlisted unlisted es que hay un problema no pero unlisted gary es que el le manda el link Pero hay que ver si el motor de YouTube trabaja así. Es verdad. El problema ahí está. Él hizo un video de 15 minutos. De 15 minutos. Y no pudo tener un 100% de visualización. No se pudo tener por lo que este muchacho estaba diciendo. Porque se conectaron 21 gente. Claro. El video está dañado. Y por eso se dañan todos los videos. Se dañan en el en el en el en el en el. Exactamente. Y eso también pasa en Twitch. No, 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 en YouTube es que eso parece que es más, más, más bueno. Oye, ¿cuál es el problema? Cuando la gente, oye, oye, ¿dónde está, señores? Los cuartos que se están ganando. Los tipos que hacen parada y parada en este país. No son chiquitas porque la gente le mete de jodos. Venga. El problema de noción, oye, es que esos guanajos que están, ¿pa' qué se suscriben al canal? ¿Pa' qué entran? Si no van a ver nada. Oye, está tranquilo, viejo. ¿Qué es una gran verdad, loco? ¿Pa' qué entran? ¿Para qué? Ay, pero no te pongan así, karma. ¿Qué mejor que la haces con cinco gente que vayan a ver, a tú tenés, 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 a tú tenés. No puedes. Ay, pero no te pongan así, karma, tú tenés. No te pongan así, karma, tú tenés. Los mafios, ¿dónde tienen The Division 2? Aquí están los dos, ahí soy Adrián En Play 4, en Play, yo digo En Play 4, soy yo Para jugar, para jugar Encore Gary, pero entonces, ¿te va a ser demasiado difícil crecer en YouTube y retener gente con esa metodología de YouTube? Al menos con videos en vivo Porque aquí está muy difícil, si cada pendejo que entra y se te sale, te daña el... Te dañó todo Por eso en YouTube Y si tu video es larguísimo Esa es la única acción que tú hagas un video largo, de como 24 horas, 12 horas Ahí es donde te dan la madre Cuando un video es largo, la gente no te da cuenta Por eso Según yo tengo entendido YouTube no toca más nada Espérate, espérate Según tengo entendido El video que yo he visto de V.I.Q. en inglés Dice que YouTube no toma igual la métrica de un directo que de un short que de un video normal Que por eso es bueno que el que tiene un canal de YouTube Que es bueno que el que tiene un video, un canal de YouTube, haga todo eso a la vez Que haga video, que haga directo y que haga show Para que YouTube le junte todos esos números y le den métrica Porque el público, espérate Porque el público que ve tu short Y no es el mismo que te ve en directo Y no es el mismo que ve el video Ahora, el que te ve en directo es el más fiel Porque es el que más dura viendo tu contenido Nooo, paro el tiempo Y no me ve mi directo Mira otra cosa Eh, Tony Tony, tu sabes lo que tu tienes que hacer hoy Deja Bueno, que eso es lo que vamos a ayudar a Spinner Para que Spinner logre la... Ahora que le falta Si pueden poner de los playlists que el tiene Que el tiene varios Y que lo pueden dejar correr Eh... Para que lo hagan Hacerle así Mira, como ese Como ese, mira Spinner Mira, coge un video de... Y ponlo Y ponlo Que te repita Como 10 horas Como ese, mira O como ese que está ahí O como ese otro O así O eso Tu ves Eso es lo que yo digo Eso es lo que yo digo Como contó la historia De como ustedes se conocieron Cada uno Ah, ya Ya... Por culpa de uno Yo lo conocí todito Por culpa de Gary A Gary lo conocí Por la lucha Yo soy la vicerrectora académica Vamos a ver Pisa, como tu conociste cada quien aquí Yo Yo a todos ustedes los conocí Ah... Ahí está Ah, mira Eso fue por un video de... De Facebook, ¿verdad? Sí Eh, mamita Exactamente Eh... Cada quien conoció a través de algo No, no, no Voy a poner el retro retro de Pegaman X No, pero eso fue que fue un post que yo puse en Facebook El doctor me encontró en Twitch jugando... Sí Sí, sí Yo conocí a Carla primero Ustedes saben que cuando llegó la pandemia Todo el mundo estaba en internet Y yo empecé a conocer varios streamers dominicanas Y yo empecé a conocer varios streamers dominicanas Y Carla fue uno de ellos Y después... Y después... Gary te presentó a Junior Y... Ah... No, no, no No directamente No directamente Pero creo que... Junior le hizo alguna entrevista a Gary Ah... O algo por el estilo O Gary hacía una entrevista a... Junior... No, no... Porque yo invité a Gary Y nos poníamos como hacer Cherche ahí De vez en cuando No... Junior es el señor de las entrevistas Porque a mí fue una entrevista Que él me hizo No... No... Pero con esas entrevistas Yo a Gigante lo vi por primera vez en una entrevista Y a mí nunca me hiciste una entrevista Por eso... Desbloqueando Pokémon A la de la diablo O sea que... O sea que... O sea que... Quieran ustedes o no Quieran ustedes o no Gary Ha servido y Bonifacio Para que conozcan a mucha gente Es verdad Porque es realmente... Es verdad No digan que... No digan que no Yo como fuck yo entre este grupo A mí... En Santo Domingo Y crearon un grupo de WhatsApp De... Gente que vende juegos En... Usado ahí en Santiago Y ahí me dijo Mira Tony Entra... Suscríbete Ahí entró Bonifacio A través de Bonifacio Conocí a Gary Pero yo a Gary Yo lo conocí No... Lo había conocido anteriormente En una competencia de música Que mi cuñado le partió en la madre Ahí Pa' legal No le quité el primer lugar Es muy bueno Eh... Y de ahí De a través de Gary Conocí a Junior Y a Oliver ¿Qué es esto? No pero mira Yo te voy a decir la vaina Yo a Gary tenía tiempo Siguiendole ya Como... El pirómeno Antes de que nos conociéramos físicamente Lo que Gary no sabía Es que... El medio mundo que él conoce Lo conocí yo también No entonces ahí conocí a Oliver Oliver con Junior Y... Y después... Me trajeron... Que aquí te vamos a aceptar Algo... Entra en mi crédito Ahí... No, no... Ni Tony ha sacado... El odio a Sabonifacio No, no, no... El odio a Sabonifacio No, no, no... Yo no tengo odio Que si yo lo veo... Pidiendo ayuda Y yo sigo mirando como lo acababa yo pa'lante Sin ver... Ay, no... No digas eso... No, no... Ni Tony... Ni Tony se lo cree... Tony... Oye... Gary, Gary, oye... Gary, mira... Eh... Déjame decirte... Sinceramente aquí de los muchachos... De quien... De quien... El que más... Tony ha hablado mal... ¿No de mí? Si... ¿De mí el que más ha hablado mal? Si... Mira... 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 Ah... No, no... Oye... Teníamos unas discusiones... Lo siento... Lo siento... No... No Gary, es que tú no... Tú no conoces ese... Esta parte interna... No, no... No, no... Eso que... Eso que tú ves... Imagínate... Y nosotros... Todito le hemos dicho... Tony, no hagas esto... Tony, no hagas lo otro... No, pero con Julio y yo... Yo checaba mucho al principio... Pero... Y era... Mira, espérate... Y mira pa' que tú veas... Prende pa' allá... Con el blanca... El único... Que peleábamos tanto... Es que está conmigo aquí... Siempre... La buena y la mala... ¿Quién? Y no quiero decir nada... No tú... No, no, porque... Oíste... Tú me ha dado consejos a mí... Sí... Pero el lío... El hecho de que tú me pones como que... Mucho agradecimiento... Cualquiera cree como que tú me tienes la confianza... Como de darme otro riñón también a mí... Porque a mí no... No... No entiendo... Es... Exacto... 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 No, no... 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 Es... Con el... Antonio... Necesito esto... Es Oliver... Es... Me puede matar la mierda... Me puede insultar... Y yo como quiera... Va a estar al lado de él... Ah, bueno... Porque nunca quien lo está diciendo... Junior, ¿es o no es verdad lo que estoy diciendo de Oliver? Tú dijiste que con Oliver tú te sientes como si fueras pareja tuya. Rafael está escribiendo en el chat y Junior. Oh, déjame ver. Nada, que Rafael me dijo que me iba a mandar un juego y nunca llegué a ese juego es otra cosa. Tony, pero tú quédate detrás de mí y no me lo dejaste. ¿Me lo dejaste? No, porque yo no te vi. Yo regalé lo que le traigo. Yo regalé todo. No, pues tú querías hacerlo a Gary para que Gary me lo guardara. Tony, es que no entiendo la vida. Yo regalé, yo regalé, yo regalé, yo regalé. Yo regalé, yo regalé, yo regalé, yo regalé. ¿Me he viajado todavía? Mira, eh... No te hubiesen dejado, no te hubiesen dejado viajar a ti. Ahora, ahora. Gary. Pero con gripe y fiebre no se viaja. ¿Tú sabías eso? Ahora, ¿tú puedes subir a Santiago? Tony, oye. El... 25 de abril. No, mentira. 30 de abril. ¿30? ¿Quién puede ser después de subir? Ok. Pues si no puede, yo lo voy a hacer a mí para que lo bajen. Que él viene y... No, ni uno. Y ahí lo voy a mandar... Ah... Es más... A Melfi le voy a mandar esos juegos japoneses cuando venga de allá. A Melfi se los voy a mandar los juegos de Nintendo. Melfi... Y ahí está. ¡El Cable mando, mano! ¡Ejo KINNOS! ¡Ejo KINNOS! ¡Ejo KINNOS! ¡Ejo KINNOS! ¿Quién te conoces todos juntos de Nintendo aquí en el grupo? ¡Ejo KINNOS! ¡Ejo KINNOS! un secreto a ti que muchos de ustedes ya saben, Gary ha destapado una serie, ha depolvado reglas de momio, no quiero a tu saber la gente que me ha tirado a mi, para que le arregle el fire cake, para ellos jugar con Gary, yo no me he dicho el día que fue, Gary, Gary, olvídate de los juegos viejos, actualízate mi hermano, ponte a jugar, hey, hey, si Gary lo habría logrado, reguero de momio, que ya no jugó en la turba, ahora se vuelvan a poner a jugar en la turba, en fin, eso, tony, oye, me oyes, ahora si me oyes, que vea, que aquí es gigante, wey, pero el te está inundando, tony, pero te están hablando, tony, rafa, espera, 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 tony, ball, tony, ball, tony, ball, tony, ball, tony, rafa, tony, oye, que cuando tu te fuiste, que el juego, yo no te lo mande, yo le dije a Gary, dame una dirección de allá, para mandártelo a 3D de una vez, y Gary me dijo, no, 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 ojalá no se pierda, y como tu estabas tan deprisa, y yo ya estaba tarde, yo por eso no te manda el juego, no te quiero, o sea, el 25, mi suegra se va a parar, de abril, ok, si tu lo quieres mandar, yo se me entregue a ella, y ella se lo entregue a Gary, Gary mi suegra se conoce, ok, a la misma dirección, si, ok, ahora que tengo ya, que estoy aquí, eh, una idea, que se me ocurre, que, señores, yo no sé de YouTube, lo que, lo que saben de YouTube son ustedes, pero se me ocurre a mí, yo, yo lo consumo mucho, yo no lo, yo no lo, yo no lo produjo tanto, pero lo consumo el día entero, eh, YouTube, pero literalmente, como si fueran adictos el día entero, si le ponen, si le ponen a live, un, un timer, eh, yo que sé, cada, cada, cada 90 segundos, ni si que, y le, y cada, y al nivel, al final de los 90 segundos, le dan un, un entretenimiento, un payload, una vaina, me entiende, como cosas que la gente llegue, y en 90, en 60 segundos, tal cosa, o en 30 segundos, tal cosa, pero me, esto puede ser una, quizá como, como, como hace Alofoca, que va diciendo, si llegamos a tanto light, te doy tantos miles, si, pero, si, pero de una vez, y que la gente vea el timer, porque mientras, mientras ve el timer, y tú está hablando, se entretiene, y bueno, deja ver que es lo que hay en 30 segundos, y si ya se va, pues bueno, pero es, yo pensé que eran los timers que yo ponía de media hora, y una pregunta, y una pregunta, y el, el Twitch no trata mejor al, el, al que va en vivo, que el YouTube. Yo creo que sí. Si, el problema es que Twitch, el contenido, eh, no, no se queda, es porádico. No, no se queda. No, no, tú puedes descargarlo. Oye, tú puedes, tú puedes poner los highlights, tú puedes poner los highlights. El único de Twitch es tú conseguir la agenda. No, y tú puedes descargar el contenido y llevártelo, llevártelo para YouTube, ya Twitch no se lo permite. No. Si, eh, para tus éxitos en Twitch, tú tienes que jalar a tus gentes de las otras redes sociales para Twitch, las trarlas para allá. Pero tú hay que esperar que te va a llenar de gente, solamente transmitiendo... Otome Alliance, you pieces of shit. Pero, pero entonces, pero entonces en YouTube, la retención es casi imposible, a menos que tú seas una vaina gigantesca. Señores. Para los en vivo. Porque el fuerte de YouTube son los videos, son los, los en vivo. Muchachos, muchachos, hay una cosa que hace a los poques, que yo no la entiendo, para nada. Y es la siguiente. Si él va a dar... Ese sí sabe. Si él va a dar un premio al like número 4000. Miren qué pasa. La gente le está dando like al número 4000. Cuando va por 3900, ¿tú sabes lo que debe hacer la gente? Quitar los likes. Quitar el like. O sea, quito el like y lo mando hacia atrás. Y nunca avanza. Porque nadie quiere que avance. Claro. Porque quien... O sea, yo he dado premios. La primera vez que yo llegué a 10000 seguidores, en cantidad, yo dije, voy a dar señores, tenemos un premio para el like, para el seguidor número 10000. ¿Sabes lo que hizo la gente? Comenzó a hacer suscribirse del... 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 de mi página. Claro, porque para... para ellos ser diez mil. ¿No? Tienes que... Tienes que ponerte en contacto con alguna de las gentes de Alopoca que trabaje para que te expliquen ese truquito. ¿Ó? Es que no hay... Es que no hay forma de que no vaya a explicar. La gente saben de eso. De la única forma que me lo pueden explicar... Eh... Eso no tiene ni pie ni cabeza, porque si él lo hace por video o por captura, por las dos cosas, yo le puedo entregar los falsos. Él tiene que tener una forma de salud. No hay manera de que él sepa, porque si él supiera, en vez de él decir, comuníquese que me comunico, yo me comunico con ustedes. Pero él es quien le pide a la gente. Yo creo que hay forma para eso, sí, Gary. Debe haber alguna herramienta. Por ejemplo, yo tengo mi cuenta privada. Señores, no hay herramienta para eso, es fácil. Nativa no, pero si a un programador te la hace. Oigan, porque no lo hacen. No te la puede hacer un programador, porque tendría que estar conectado al código fuente de Google. Señores, no lo hay, porque si lo hubiese, el tipo dice, den like. Y cuando llegue el like número 4,000, lo dio fulano de tal, yo me comunico con ellos, yo le mando un asunto a ellos. O se lo ganó la cuenta de fulano de tal. Ellos no, es lo que dice, mándenme a mí el comprobante de que ustedes dieron el like número tanto, y yo soy el que decide quién porque se lo ganó. Es verdad, YouTube, YouTube por política, aquí estoy leyendo, no pueden mostrar cómo hacen el engagement contigo. No puede hacerlo, o sea que, al menos una forma legal, nadie te va a decir quién te dio like, quién te dio like. Así que no sé cómo diáñe que él lo hace. No lo puede, él lo puede decir que... Yo soy un canal pequeño, si yo digo, si yo digo, hice un canal pequeño. Señores, lo que funciona con poca gente, funciona con mucho. Y yo digo, voy a darle 100 pesos al like número 100. La gente va a comenzar al like, pero cuando esté llegando a 90, la gente va a quitar los likes. Y tú vas a ver cómo los likes van ahí bajando. Cari, ¿no te funciona tú decir cómo...? Y quédense en el video que al final vamos a estar armando una sorpresa especial o algo que sea, aunque sea un bulto, qué sé yo, yo no sé. Como que intentar de tirarle como un gancho a la gente para que no te vayan. Si no la hay, no hay forma, Mati. Pero algo que sea, no sé, está raro. Arc of Infinity. No, es para eso, para eso siempre funciona. Yo te digo porque yo consumo el día entero. Yo me quedo a veces cuando dicen que va a venir alguien. Algún, ah, eso, cuando va a venir alguien. A veces ni por rifa me quedo, no cuando va a venir alguien. Sí, porque no tiene que ser una rifa, como algún anuncio de algo que tú vayas a hacer en otro episodio. Exacto. Oye, señores, quédense, que va a venir Nintendo. Ahí, en según eso. ¡JUEGA, JUEGA! Wow, man. Yo le digo a la gente que yo voy a acabar el juego sin perder y la gente se va a buscar. Una pregunta, Gary. ¿Dónde se te quedan más la gente? En la subasta, ¿verdad? No. ¿Cómo le va la subasta? Sí, porque la subasta, ante la expectativa de lo que tú vas a enseñar después. Parece que la gente como que se quede ahí un rato, ¿sí o no? No, porque, no, porque hay gente que me ve y que no le interesa. ¿La manía? Sí. Mañana tú te vas a conectar. Pero una pregunta, ¿tú cuando inicias la subasta dices todo lo que tú quieras? Mañana es. No. ¿Miercoles? Tú lo vas enseñando poco a poco. ¿Alguna vez? No te oigo, Gary. O sea, que la gente se queda a esperar cuál es el último artículo. Los que compran. Pero por eso te digo, la gente no se queda... O sea, yo siento como que con la subasta tú puedes agarrar a la gente más fácil. Lo que pasa es que se quedan solamente los que compran. Digamos que tú un día tenga una vaina dura, qué sé yo, un Chrono Trigger de SNES. No empieza con esa. Tú lo enseñas al inicio. Y este es el que vamos a dejar, qué sé yo qué, para tener a la gente cuñida. ¿Tú me entiendes? ¿Por qué tú me tiras? ¿Por qué tú me tiras? ¿Por qué tú me tiras? Que yo no tengo el crono. Spinner es el primero que te va a quedar hasta que tú no la sueltes. No, porque es que tú sabes cuál es el... En realidad ahí tú estás poniendo un buen ejemplo. El único problema es que yo no puedo comenzar a subastar un... Un Chrono Trigger, por lo que la gente me quiera dar. De hecho, Gary estaba en mi stream de Chrono Trigger. Llevamos a la oficina de pronto, a la dirección. Ahora que te lo menciono. Gary se pasó por el... Mira, yo hubiera pensado, yo hubiera pensado sin lugar a duda que... La subasta, la subasta, se daba mejor resultado que los otros. Porque la gente, yo sentiría como que tendría más expectativa de ver qué es lo otro, ¿Qué es lo que tú vas a enseñar? Mira, con la subasta yo conseguí récord en... Yo conseguí mi canal récord de usuario. Pero luego que comencé con el TRIFIGHTER, Mira, mucho yo para conseguir un récord de usuario. En el TRIFIGHTER, mi récord es 855 gente. Loco, es que tú has dejado esos tigres TRIFIGHTER, mi hermano, pero de una manera agresiva. Y de dónde te salieron todos los tigres a ti, porque... Dios mío, o sea, son mucha gente. Te digo por qué, porque es... La comunidad es fuerte. Porque aquí, TRIFIGHTER tiene comunidades muy sólidas. Bueno, sí, es verdad. Entonces, tú no vas a tener que llegar a esa comunidad y caerle en gracia, que es lo que me ha pasado, que a ellos le ha gustado lo que yo estoy haciendo. Y yo estoy, por ejemplo, y debemos de seguir entrándome, yo estoy en grupo de TRIFIGHTER, incluso de fuera del país. Y una pregunta, ¿de esa gente qué? ¿Cuándo vas a tener nombre? Y una pregunta... No... Y la gente de Bandits no te ofrece como algo, por tú ser como tan... como dar tanto seguimiento a eso, o sea, como que no para como tu patrocinador. Mira, te voy a... Porque hay una relación como informal que ustedes tienen ahí rara, yo no sé si yo están reconocidos en algún momento. No, mira, te voy a explicar. Una, ellos me reconocieron... al invitarme a la... a la narración oficial de Capro. Es una... Tengo el reconocimiento de ellos. Pero... Ahí estamos en vivo. Sí, no... Está bien, está bien, olvídalo. Dilo después. Estamos en vivo, estamos en vivo, por si acaso. No, no, tranquilo. No, está bien, olvídalo, yo te entendí, tranquilo. Después tú lo dices. No, cara, un poco te vas a apullir la... Tengo mala noticia, Gary. ¿Cuál es? Jesús. Acontece que si más personas ven el directo, si las visualizaciones aumentan... No. Se sigue dañando la duración media del video. Es verdad. Y ahora bajó a 7.50 euros. Tú me estás puñendo. Hace un gancho esa vaina, eso no lo quieres. Tú me estás puñendo, padre. Tú ves lo que pasa con YouTube. Es como que yo te ponen una fórmula que tú no la puedes seguir como tú quieras. Ah, pero mira, qué bueno, qué bueno que volvimos para atrás. Porque yo les iba a explicar esto, señores. Oigan esto. Oigan esto. Oigan esto. YouTube, y esto es lo único que yo no entiendo de YouTube, no tengo forma de cómo entenderlo. Si tú tienes una retención de un video... Tú subes un video de... Tú eres... Oye, tú de la para. Tú de la para porque tú hiciste que la gente se quedara 10 minutos viéndote. Y tú subes un video de una hora. Y de esa hora la gente te vio 10 minutos. Loco. Te vio igual los mismos 10 minutos. El video es bueno. Está bien, el video duró una hora. Pero la retención del público fue de 10 minutos. Yo hice un buen trabajo. ¿Por qué tú no me premias? Tú no me premias. Tú dices, no, 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 no. Es que... Es que tu video... La gente duran 10 minutos contigo. Pero no. Tu video es malo. Tú es malo. No parece que yo lo sé. No sé lo que yo digo. Para que nadie cree una fórmula. Es que... Es que por eso es que la mayoría de... De vaina de videojuegos, sobre todo, Tienen su... Tienen su patrocinador. Porque si no, no hay otra forma. Lo hace YouTube no dan. Sí. Uh-huh. Sí, pero Gary, Gary, Gary. Ahí hay una cuestión de... Una métrica de... Porque por ejemplo... Si somos 10 en la manquicueva. Y... Y... Vemos... Vemos un video. Oye, y es un minuto en total. Y tú... Ves un video. Es un minuto. O sea, tú estás consumiendo una cantidad grandísima. Y para un... Para un advertiser... Eh... Te de view. Ni nada por eso. Sino para que con tu comunidad. Tú trates de social esas donaciones. Y eso miembros. Ese es el objetivo de los directos. Exactamente. Ok, ahí... Eh... Ahí es que tú vas a sacar el dinero. En el caso de los directos. En el caso de los videos y los shorts. Sí, tú tienes que darle a los views y la retención y todo eso. Pero en tu directo ya eso es hablar con tu comunidad. Y ya es tratar de que tu comunidad, ya que pueda, el porciento que pueda, te done. Y te activa ahí contigo siempre que te apoyan en todo lo que tú vas. Y por eso... Y cuando tú hagas el sponsor. Y cuando tú hagas el sponsor que te vean ahí. O sea, diga, ah mira, este, este, esta parte del directo. O sea, voy a dedicar un sponsor que me pago para yo promocionar este. Y que está tu gente viendo. Por eso, eh. Pero Gary, subete dos videos producidos al mes, por lo menos. Ay, que este yo. O sea que... Ah, que no sean solo los en vivo. Que no sean solo los en vivo. Mira, eh... Yo soy malo para producir. Tengo una persona que me está ayudando. Lo malo es que esta persona... Sí, soy malo. Sí, soy malo. Él debería de hacer... O sea, yo no puedo. Él... Él es una persona que... Él... Él... Tiene un hogar. Él... 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 Entonces... Eh... El asunto es... A mí me gustaría tener a alguien... Que... No tenga compromiso. Y que pueda invertirle tiempo. Entonces... Entonces hay un llamado a un llamado en tu comunidad. No, pero espérate. Porque yo tengo... Sí, está bien. Pero en lo que viene el caso... Gracias por ahí. Yo soy el único que tiene una gente que lo ayuda. O sea, yo me puedo quejar... De que... De que... De que este muchacho... Quizá no esté haciendo... Eh... No te... No... Quizá... Quizá yo entienda... O sea, yo entienda no. Él debería de hacer más. Pero es que él no puede hacer más. Porque... El dinero que él está ganando conmigo... No es tanto... Que el dinero que él está ganando conmigo... No es tanto tiempo. Porque él tiene responsabilidades reales. Y yo... Está bien. O sea... Entonces hay un llamado en tu comunidad... Para alguien que sí pueda. No... 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 Tú se lo... Se lo plantea a él. Espérate. Tú le... Tú hablas con alguien y dices... Y dices... Mira viejo... Yo sé que tú tienes la vida ocupada y eso... Yo en el nivel que estoy... Yo necesito más producción de video. A ti te molestaría... Que yo buscara a alguien que te pudiera ayudar. O sea... No que tú no dejes de hacer. Sino... Alguien que te pudiera ayudar... Para que me pudiera... Para que hubiera más producción constante de video. O sea... Comunicación. Yo no creo que él se moleste por eso. Eh... No es que él se moleste por eso. Es que está medio chungo lo que tú estás proponiendo. O sea... Oye... Mira por donde estuve, güey. Por donde estuve... Yo... 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 Está bien... Pero yo creo que... Pero que... Pero que... Es que tú estás... En una... En una posición que tú... O... Tú mantienes eso... O no crees... Porque tú necesitas eso... Mira por ejemplo... Yo... Tú estás haquemate... Por tú mismo... Tú estás haquemate ahí entonces... Yo estoy haquemate... Señores... Es que el trabajo reducido El trabajo reducido De una persona que no tenga compromiso en un hogar Mira, que pueda agarrar un canal y mandatelo al universo Tiene que ser bueno, pago lo que más hay Pero si no saben hacerlo Tiene que ser bueno el pago Tiene que ser bueno el pago Tiene que tener capacidad, tiene que tener técnicas Tiene que tener conocimiento Tiene que estar actualizado con los memes Le soy sincero Eso te lo hace un muchacho De 14, 15 años Pero, Gary Pero, Gary Perdón Gary, pero tú no necesitas Solo a un editor Tú necesitas un productor Alguien que se siente contigo A planificar ¿Qué video vamos a hacer? ¿De qué lo vamos a hacer? Que sea un equipo contigo Tú las ideas, tú organizarlas Vamos a tirar tanto en vivo Vamos a tirar esto Digo, si tú lo quieres Si la seriedad No entiendes Creo que eso es importante Porque si... Tú tienes muchas ideas Y obviamente Hay que intentar como darle orden Ok, mi grupo Mi nicho es Street Fighter Al menos en este canal Vamos a hacer algunos videos producidos de Street Fighter Que caiga, que se yo Una vez a la semana Es un maldito trabajo Yo no te lo voy a negar Pero... Empieza el paso Pero tienes que hacer los videos producidos Ahora mismo ¿Cuál es el video del canal tuyo Que mata? El juego que tú quieras Lo pase ahora mismo Los torneos Los torneos Grandes Ligas Pero esos son los en vivo O sea que la gente Después de que tú haces en vivo Todavía Lo busca ese video Eh... O sea, en la historia de tu canal ¿Cuál es el video Que la gente Constantemente mira La segunda vez La segunda vez que lo paso Es este El más popular Mira, mira, mira Por ejemplo Quiero jugar online este Pero, por ejemplo, Gary Tú deberías hacer videos De cara Cuando sale un patch De Street Fighter Para ver quién es fea Y quién... Exacto Exactamente En forma de short Rápido Es un buen video Es un buen video Y tú lo puedes hacer Cuidado con los shorts Cuidado con los shorts Cuidado con los shorts Ah, pero mire, Spinner Es un buen productor Miren Un data frame Eh... Como un data frame Un data frame Un data frame De cada character Así hace mucho short ¿Qué pasa con los shorts? Spinner, ¿Cómo le fue a tu video De DK Orlis? Oh... Fantástico Pero ese video Tiene como un año ya Pero le fue... Bien ¿Ese video le fue bien, verdad? Porque en ese momento Estaba asomando mucho Es... Que tiene un millón y medio De... De suscriptores Que dice que los shorts Pueden ser una trampa Porque son... Contenidos diferentes Para públicos diferentes Entonces... Es verdad, sí Mucha gente hace short Pensando que se van a convertir En suscriptores Que van a consumir El video... Los videos largos Y no es así Se quedan consumiendo short Que hay que tener cuidado No está diciendo lo de él De hacer Sino que tengan claro Como que funciona Exacto Entonces... Esto es lo que tiene que hacer Es... Hace un video oficial Del patch de Street Fighter Y de ese video oficial Tu sacas un short Y ya Mira... Mira por ejemplo Yo hice un video... Y tu vas a decir así ¿Cuál no tiene ayudado? Las predicciones Tú puedes hacer también Yo hice La filtración Pero antes de hacer La filtración Yo hice un video De Akuma Pero aparte de... Hablar de la reacción De Akuma Yo hice un video En este mismo video Yo di la noticia De como viene El Street Fighter Que ha sido como El gran punto Que nadie Cubría Street Fighter Ahora El único asunto Que yo me interesa Es que lo que tiene La gente entiende Y es cierto Yo comencé así Tal cual Como la gente entiende La gente está viendo El... El... El progreso del canal Y lo que dicen ellos Gary se puso A reaccionar A volverse loco Cada vez que un dominicano Da un golpe O que se yo que Y a él no están viendo Pila de gente Ponte a hacer esos mismos Que a ti se van a ver gente Hay... Muchísima gente Porque Capcom es friendly Con su contenido Cualquiera de ustedes Puede agarrar El contenido de Capcom Y mirarlo en su canal Todos lo pueden hacer Aquí Gary no tiene ninguna... Gary no se sacó ningún... Gary no tiene ningún asunto con Capcom Todo eso lo puede hacer El que quiera Ahora bien Yo Dentro de lo que... Dentro de lo que cabe Me he comenzado a esforzar El camaleón me relajaba Me relajaba a Cheo De que yo no estoy narrando peleas Ya que yo no la sé narrar No la sabía narrar Y yo he comenzado A ponerme palo mío Y comenzar a... Dentro de lo posible Desde que hice media lengua Tengo a... Mucho problema A ver si vamos a hablar rápido Por el mismo problema De que cuando me acuerdo de esa media lengua Se me tocaba más la... 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 La palabra conmigo Y nada Y nada Pero la... Lo que me dio la fuerza a mí De... De... De ser como un Street Fighter Fue... La Street Fighter League Que nadie le hacía caso Literalmente Nadie aquí en este país En este país Veía Street Fighter League Pero... Pero... Pero tú... Pero tú sabes Lo que quieres decir Eso es verdad Que al final del día Al final del día El que vende Eres tú O sea... Todo el mundo puede hacer eso Pero la gente va... Es por ti No por el contenido O sea... El contenido Street Fighter llama Pero... Pero el contenido Street Fighter Es presentado por ti Entonces tú entiendes Que... Que eso... No se pone copia Por más que la gente diga Que... Que... Ya tú tienes una persona ahí Y tú tienes una forma Eso de la R Que se te pasa Eso es parte de tu personalidad Y tú no lo puedes cambiar De seguro Porque te da problemas Pero no hay forma Pero... Eso es tuyo ya Ese... Tu sello de fábrica Y eso es parte de tu personalidad Tú no puedes ser perfecto Lamentablemente Y... Un ejercicio que nosotros hacemos aquí Es que tú tienes que decirle a la gente Mierrrrrr hermano Va ayudándome Mierrrrrr Al final del día Es lo que te digo Mira... Todo el mundo aquí juega a juego Y al final del día Lo que cada quien vende en su directo Es su persona y su personalidad Porque no jugamos a los mismos Por decir así Videojuevo Jugamos retro Jugamos moderno Pero... Al final del día El que se quede... La diferencia es que Gary Está jugando más clavos que uno Ah sí Está jugando un clavazo Pero la... La diferencia... Pero... Al final del día Eh... La gente se tiene que ver por ti O sea... Tú eres el cabrón Es a ti que tú te tienes que vender O sea... Que tú tienes que creer en ti Más que en nadie No en... Ni siquiera en el producto Ya sirve Yo... Hay de niño a Víctor Que iba a decir Que... Que él entiende Que hace contenido todo Que no tengo... Un gran problema Con el asunto de producir... Eh... Contenido 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 No dura mucho Necesariamente No va a funcionar Y lo más importante Que hay... Que hay fila de... Que hay fila de gente Que hay fila de gente En España Haciendo... El contenido Que yo hago Y logra sacar El ciento por ciento Por ejemplo ¿Qué me gusta? Yo hago un... Yo agarro y estoy jugando un juego Y en el juego Yo... No tengo que estudiar tanto Para decir De dónde vino el juego O de ustedes Yo puedo Ellos agarran Ese mismo contenido Que yo dije Y el editor Agarra Y... Editando Y haciendo unos cositas Y unos cortes Que hace un video diferente No era mayor Hablando de... De dónde salió ese juego Sí, pero esa es la magia del editor Porque el editor El editor Tiene que agarrar ese video crudo tuyo Porque ese es el trabajo del editor Si tú le crees que ese video crudo Y que él haga magia Gary, pero yo he escuchado A muchos youtubers famosos Sentirse así como tú Decir Wow, este video que yo lo hice Y que me pagé y lo hice Con tanto amor No me generó nada Pero este otro video Que yo hice un toyo Fue el que me generó Eso no es un problema de Gary Eso es un problema de YouTube La gente es así La gente se pega Con lo que se vaya pegada Tú no vas a saber ¿Cuál va a ser el video tuyo que va a cojar? Tú no lo sabes Tú no entiendes Entonces... Eh... Sin embargo Creo que Spinel sí tiene razón Que parece que YouTube es Al menos de manera inicial Más bacano con los videos así Que con los en vivo Los en vivo están como más dirigidos Para tú generar Super chat Generar... Eh... Calcomanía Super gracia Como se llame, yo no sé Eh... Pero no tanto para... Como el engagement así En ese sentido O más bien como... O más bien como el crecer En ese sentido Yo dije ahorita Yo lo dije ahorita YouTube son los videos Que tú subes No son los en vivo Exacto Estoy totalmente de acuerdo con YouTube Ahora Y si te va a pasar con eso Que vas a perder tiempo Haciendo un video Y después nadie le va a gustar Y... Nada Señores Yo voy a decir una cosa Al lado mañana Y me voy a contar Me voy a contar Me voy a contar Yo me voy a contar Esto es el minuto Yo te voy a contar Yo te voy a contar Pero lo que tú estás haciendo Gary Esta muy bien ahora A mi Porque te delito Que tú haces Tu sacas Entonces... No... Lo que tú estás haciendo El... Es buen sacar más Pero... Entonces, el embudo tuyo es la ericción. El canal completo? El canal. El canal. Mira, por ejemplo, lo que hacen los YouTube no se traduce. ¿Y tu estás contando lo que te dan de propinas y todas esas cosas? ¿También? Miren, yo les voy a decir una cosa, y quizás no todos se estén de acuerdo con tu. Antes de yo iniciar mi canal, yo por lo menos me tiré varios videos veces. quien se mete a YouTube y no estudia que sea un ching, que sea un ching, que sea un ching, que sea un 5% de SEO, es difícil, mira, no sabes para qué sirve el SEO ahora, mi modo de YouTube, es un pana, eso es lo que crees tú, Gary, pero los videos más exitosos de YouTube, los videos míos que han tenido, los más exitosos de todo, es gracias al SEO, no, no, mira, 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 es saber hacerlo, optimización de motor de búsqueda, mira, 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 tú sabes que me ha servido a mí, que me ha servido a mí con los videos, yo no, yo sigo los consejos de un tipo, él lamentablemente nada más hace contenido en inglés, se llama Roberto Blake, y él ya mucho, y él, Roberto Blake, y él hace mucho consejo de cómo crece en su canal de YouTube, lo que me gusta de él, es que él no, no te dice, no te dice la cosa genérica, él te lo dice como él, dice esto no para todo el mundo, no todo el mundo va a triunfar, pero si tú sigues la pauta, puede ser que dentro del nicho, tú puedes crecer más que los otros, suscríbete, suscríbete, dale like, coméntame, suscríbete, suscríbete, dale like, coméntame, ya sabes mi gente, estamos jugando por la patria, Dominican Republic,